Bueno, estoy en una semana de mudanza, por unos días viviendo en Capital Federal, después de 17 años de mudanza. ¡No! ¡Qué terrible! Sí, te mando una nueva casa. Homeless. ¿Eh? ¿Qué? Estrés. Homeless. 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 Homeless, homeless. No, no, no. ¿Qué opciones para vivir? Homeless. No le vas a decir homeless. No, no, sí. No, no. Yo te voy a decir algo. Va a vivir como un Homeless. Justo a él. ¿Por qué? Lo que él no sabe es que donde se va a vivir, el colchón, las seis sillas y un escritorio son míos y me los tengo que llevar mañana. ¿Estás absolutamente equivocado porque el colchón de mi habitación es grande? No, no es tuyo porque no voy a andar comprando. No, no, culpame. Ni siquiera es mío, es del doctor. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Yo te llevé. Pará. El colchón del doctor. Pará. ¿Qué es el doctor? ¿De qué estás hablando? Yo te estoy hablando de Cabrera. Cabrera. Yo te estoy hablando de... Ah, no, yo te hablo de Cabrera. Yo te estoy hablando de mi casa de tigre. No, eso no. Yo ahí en la casa de tigre... Ah, yo te quería pedir algo. No, yo... Públicamente. Yo me estoy diciendo vivir a otro barrio ahora, porque después de construir una casa que en su momento la construimos, o la construimos, es nuestra, es mía y a la veces de Miriam porque tengo que dividirla esa casa, pero me voy a vivir yo esa casa. Estoy contando cosas personales, pero bueno, o sea, está todo bien. Miriam, se va... Hace mucho tiempo que estamos separados. Miriam, se va a vivir otra casa. Y, este... Hasta que se terminara esa casa, era como un ida y vuelta, yo viviendo en la casa donde antiguamente vivíamos, Miriam vivía en Capitán, entonces ahora ya todo más ordenado. Me vivirá una casa a la casa que se terminó de construir. Sí, la de las Eugenias. Ahora, 10 días de mudanza entre ida y vuelta, acomodar cosas, no funciona alguna cosa. Es nueva, pero... Sí, 10 días. Le voy a meter porque me quiero ir a vivir con todo andando. No quiero, yo no quiero vivir... Yo, mirá, sinceramente, si existe la prostitución de mudanza, bueno, yo soy un tipo que utiliza la prostitución de mudanza. Yo pago para que me muden todo, no quiero... Y me digan, terminé de dormir ayer, por última vez, después de 17 años, en una casa, y dije, avísame cuándo voy a dormir a la otra. Pero no he decidido a cada cosa. Nada. Bueno, pero... Fui hoy... Los muñecos nos tenéis de mal a dos. No te puedo ayudar con algo, y quiero hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué decís no? No sé qué voy a decir. Vale, ¿por qué decís no? No, pero desactivó el predictivo. No terminé todavía, no terminé todavía de pedir al aire lo que necesito. Pero yo quizás te puedo ayudar. Dice que no con la cabeza. No tiene idea. A ver, dale. Yo te puedo ayudar con algo de la mudanza que te va a sacar mucho estrés de encima. ¿Qué es? ¿Que llevarme todas las cosas que vos no usás? No, porque las cosas no me voy a decir... Ninguna cosa va a quedar sin usar porque me llevo todo, porque no voy a gastar plata al pedo, no se trata de rata, porque están todos locos, absolutamente enfermos de la cabeza. Te cuento la heladera. Tengo una heladera desde hace unos 12 años, 10 años. Vengo de una familia italiana en donde la heladera, con dos imanes, los vi cuando estaba en primer grado, y cuando todavía vuelvo a mi casa a ver a mis viejos, sigo viendo el mismo imán. Era una heladera con freezer que sigue funcionando, perfecta, mi viejo sigue usando la misma heladera. Le dije, papi, cambié la heladera. No, no quiero, no quiero, es una heladera perfecta, doble puerta. Bueno, me compré una heladera allí en el Electric, digo la marca, porque total ya vengo pagando la placa nueva, la plaqueta nueva, la pagué 17 veces, 8 mil pesos, 8 mil 900, 9 mil pesos la plaqueta, porque si te vas a comprar una fucking heladera, doble puerta, hoy una heladera, más o menos cuesta entre 65 y 120 mil pesos. Me han llegado a pedir 120 mil pesos por una heladera que yo le dije al tipo que me ofreció vender una heladera en 120 mil pesos. Le dije, mira, a menos que sea una heladera de 120 lucas que me hace masajes a la noche, que me va a hacer las, me paga la cuota en el banco, todo lo que, hay heladera de 120 lucas, hay gente que paga una heladera de 120, tan loco, pero una heladera doble puerta, más o menos grande, anda ahora a cualquier lugar y va a saber que vale 55 lucas, 100 lucas. ¿Cabete la de afuera legal? No, pero para. ¿Legal y te sigue saliendo más barato? ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo? Qué grosso. Realmente compró una heladera, te voy a la ganita para. Compró una heladera, la cantidad de guita que te sale hoy, no voy a, no, 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 se trata de pijotero, se trata de que no voy a gastar plata en cosas que no necesito. Está muy bien. No voy a gastar plata en cubiertos nuevos, vajillas nuevas, mesas nuevas, llevo lo que tengo. La casa es tres veces más grande que en la que vivía y la verdad que va a quedar absolutamente deshabitada. La iré habitando y le iré comprando cosas media que viva. Pero no voy a comprar una mesa acá, un juego de living allá, así que, tronco, no va a sobrar nada. Vamos a ver. No sobra nada. Vamos a ver. No sobra nada porque además lo que sobra ya tiene destinatario. ¿Quién es? Jorge Pipet. ¿Por qué todo Pipet? Jorge Pipet. ¿Y por qué? El otro día que vino acá a casa. Pero para, no, no, no. El otro día que vino me dice, hola, tronco, ¿cómo estás? Bien, le digo. Te vengo a traer el cloro, así le dejás a Ale, dale, todo vestido de diésel. ¿Y cuál es el problema? Ropa tuya que le regalaste. ¿Cuál es el problema? Yo siempre quise tener una remera de diésel, de que tengo 18 años. ¿Qué te costaba darme una? Porque le va al talle mío, ¿no? Vos te vuelves. Vos le regalás todo a Pipet. No es justo. Porque es mi amigo. No es justo. Yo no tengo mesita de luz. Pero vos tenés plata. Vos tenés seis mesita de luz. Jorge es un laburante, vos tenés plata. Vos pones una rata. Vos ganas que te lo piden. ¿La camisa? ¿La camisa que tenés que marcar? ¿La camisa de qué es? Esta camisa es... No, no, sí. Es gasoil. Dale. Bueno. Esta es gasoil. Puedo continuar. Como el Oshin que me hizo comprar en Colombia. Pará. Ventilador de techo. Tengo que comprarme ahora. ¿Ventilador de techo? Ocho ventiladores de techo que tengo. Toc. Entonces es una casa nueva y pones ventilador de techo es toc. El bote es un toc. No compro. No compro. Puse un par de aire acondicionado, pero yo vivo con ventilador de techo. No me gusta el aire acondicionado que te enferma. Salvo acá, porque vienen todos... Antes estaban los 18 de deporte que transpiran todo el mismo tiempo y en olor a culo acá adentro que no se le soporta. Entonces sí, hay que poner un poquito de aire para que te cambie el aire. Pero, porque hay mucha gente que caminamos por acá, ¿o no? Sí, sí, sí. Oro la pata acá adentro, el chivo. Está complicado acá. Medio rancho el olor acá adentro, ¿o no? Un centradito. ¿Viste? A veces cuando entras... Un centradito. El otro... Yo entraba casi una jaula, un oso. Este... Bueno... Para cómo pega el calor de la ventana... Bueno, ahora me voy a comprar ocho ventiladores de techo. Ocho. ¿Qué? ¿Otro lado para...? El tatami... Ahora, la chanchada es hermosa porque... La chanchada. La chanchada. Que te vas deslizando del tatami y podés estar los sisitos fuera de la cama. Del ombligo para abajo fuera de la cama y estás... Y la persona queda toda estirada y vos el tatami. El tatami es ideal. Para la chanchada el tatami es ideal. Por eso los japoneses tienen una gran densidad poblacional. Y los chinos también, porque duermen en tatami. No le dan espacio a los japoneses. ¿Sabes? Sí, si vos anotá esto que te estoy diciendo. El tatami logró la densidad poblacional china y japonesa como nada. ¿Algo? Anotá. Anotá. Por algo tienen la densidad poblacional que tienen. Necesito comprar un somier. ¿Cuánto vale un somier? Es de todos los colores. ¿Quinsai? No, un quinsai. 60 lucas. ¿Me estás cargando? Para empezar... ¿Uno, grande, grande? Y depende qué querés. Un quinsai. Un quinsai, yo dormo un quinsai. No, si hay de 60, de 70, de 80. No, no, pero además... ¿Sabes cuánto pensaba gastar ese colchón y somier, no? ¿Sabes cuánto pensaba gastar ese colchón y somier? ¿El mejor? Pese de gastar 25 lucas. Con 20 te compras el más económico. ¿Qué te reyes? Ni el colchón no te compras. ¿Y la bolsa en la que te lo envuelves comprar? Para, para, para. Depende de la marca, ¿no? No, no. Con 20 o 25 te compras... No tengo acá, mía, Pipi. ¿Viste? Mirá. No, 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 te compras el... No, no, 25 te compras el más económico. Con Jony Sonier. ¿Y quinsai no? 100.000 pesos. ¿Cómo 100.000 pesos? ¿Qué es lo que te lo tuve? 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 El que lo fabrica, que es el mismo que se lo hace a todos, debe haber dos fabricantes colchones. Te dice, son todos iguales. Pero la cosa de abajo es Sonier. Mirá, colchón y Sonier... Pero el quinsai es otra cosa. ¿Pero qué es otra cosa? Estructura, resorte, ¿no? ¿Cómo estás hablando? ¿En serio que voy a pagar? ¿Vale 80.000 pesos? Acá te lo estoy mostrando. 100.000 pesos. No digas la marca porque creo que tenemos... Las veces valen también. No sé cuál tenemos acá. Acá. Este. ¿Ese es verdad? 100 lucas. Colchón y Sonier. Poco más, poco menos, pero está esa plata, ¿sí? Toda heladera en Estados Unidos vale 1.100 dólares. No importa en Estados Unidos. Para que veas. Pero traete todo legal. Si tenés que esperar 20 días. Traete las cosas legales, pagá lo que hay que pagar y listo. Y al carajo la industria nacional. No está mal eso. Si nos están cagando. No está mal eso. Nos están cagando. Te fabrican un televisor acá, te lo venden 120 lucas, el mismo televisor afuera vale 300 dólares. No está mal, me traigo todo afuera. ¿Qué hacen? ¿Lo puedo hacer? Averigüemos con un... ¿Por qué Amazon ahora te da alternativas de mandarte las cosas acá y antes no? Sí, te sale carito. Porque están de a poco cerrando. Hay un montón de vendedores en Amazon que no hacen envidios internacionales. Bueno, pero pará, vamos a hablar primero de la... O sea, hablemos con un despachante. ...de los buenos que compro en el... Bueno, sacame un despachante de aduana. ¿Qué quiero preguntar? A ver. La verdad me tienes las pelotas infladas con los precios argentinos. Tan harto, tan loco. Porque la verdad que por ahí le cambiamos la cabeza a la gente. Una heladera de mierda que te ensambla... De mierda, sí. De mierda. 90 lucas en heladera. Si me puedo traer una heladera por 800 dólares afuera, me la traes. No, no. Mil... Mirá. Bueno, pará, pará. Así te ponés más loco. De verdad, ¿eh? Mirá. Fuera joda, listo. Mil mil dólares. Aparte te queda cerca. Si la compraste en Alabama te queda cerca para ir a protestar y todo. Mirá. ¿Cómo la tenés vos? Mirá. Quiero hablar un segundo con un... Este... Despachante de aduana. Este... Un despachante de aduana. Hay uno que nos escucha siempre. Esta noche tengo mano a mano a Aníbal Fernández, les aviso. A la pasada. Así que hoy es un día en donde el boxeo va a estar... Hay una cosa picante. Al aire. Qué programa, ¿eh? Yo justo hoy no puedo ir. Qué lástima. No quedo problema. Yo tengo ganas de entrevistarlo a Aníbal. A mí me gusta entrevistar a Aníbal Fernández. Sí, claro. Y yo no tengo nada con Aníbal Fernández. Que me haya carajado un par de veces en Twitter, ¿cuál es el problema? Y de vuelta. Y bueno, pero ya se pasa todo eso. Hace tiempo, ya. Bueno, pero ya pasó. No nos vamos a andar preocupando, ¿no? Sí. Las cosas pasaron, vos te olvidás las cosas. Estoy... No, no. ...ilusionado de entrevistar a Aníbal Fernández esta noche. Qué loco, che. Qué fuerte, ¿no? Sí. Picante. Sí, olvidate. Y hace mucho no habla. La familia Fabrelo, que tiene marca propia en Concordia, también le fabrica a Piero Alacardeus. Ahí tenés. Directo de fábrica, le dirás iluminación que quieras, me dice por acá. Sí, olvidás. Hay un montón de gente que le fabrican a las marcas. Yo me compré el sábado un somiero de dos plazas, 7.500 pesos en Tucumán. Directo de fábrica. Olvidate, ¿me das una mano? Basta, no tengo más ganas de gastar. No le voy a regalar 100 lucas a estos tipos. Ni en pedo. Aparte, por lo que lo estoy usando... Igual, porque el... Qué horror. Porque los colchones, estos siempre tienen muchos descuentos y promociones. ¿Qué descuentos? Yo compré uno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Uno cuarenta, uno noventa. 100 lucas en un colchón. Ustedes me están hablando. 8.000 pesos y es como dormir acá a la puerta, a la vereda Cabrera. O sea, también es... Yo estoy cada vez más doblado. El mío. El colchón... No, no lo conozco. 8.000 pesos. El colchón vereda a mí me encanta. No, este es terrible. Cuanto más tabla, me encanta. Igual, veis que... Yo entiendo. Acá me dicen, siempre los van con esta, no. Soy de Tierra del Fuego, no se dan idea la cantidad de gente que quedaría sin trabajo, muchachos. Eso es cierto. Yo te entiendo. Bueno, que alguien resuelva. Lo que alguien resuelva, no puede ser. Porque la verdad, porque entiendo que hay muchísima gente que está laburando con patriotas y yo no quiero que se quede sin laburo nadie. Sí, total. Pero tampoco la gente puede estar pagando un celular del orto en Argentina, una abogazada... Cuatro veces más. Cuatro veces más, o un televisor cuatro veces más, o una heladera cuatro o cinco veces más. Entonces también llega un momento que sí, bueno, dale, ¿cuál es la solución? Alguien tiene algún culo, tiene sangrar y tiene sangrar a los empresarios. Ojalá que sigan con los mismos puestos de laburo y sumen más puestos de laburo en Tierra del Fuego. Pero, según Spert, es un coto de caza creado por el generismo de Tierra del Fuego. Así dijo. Para que sean millonarios ciertos empresarios prevendarios. Ahí tenés. Él lo dice en la Argentina devorada. No lo digo yo. Asco los empresarios. Eh, pará. Asco, asco. Y es un asco. Lo lamento, pero son un asco. Explícame, porque no tiene ningún sentido cómo de valer en todo el mundo 25 mil pesos, acá vale 130. Dame una explicación. No, el impuesto al árbol caído del seibo del jacarandá. Y vos pagás. Tengo muchas cosas para ir hablando hoy. Algunos dicen que Tevez se cagó, que por eso no jugó esta noche en la Paternal. Los de la Paternal, los de Argentinos Juniors y de Carlitos se cagó. A mí me tocó ir a la cancha de argentinos hace 3, 4 semanas. ¿A qué hora juega Boca? Boca juega 21-15. Bueno, acá dicen algunos que vos, que Carlitos Tevez se cagó o que Carlitos Tevez se va a cagar para ir a jugar a la Paternal. Hace 3, 4 semanas me decían los planteistas en la vida argentinos a que Tevez no viene acá. Digo, ¿cómo no va a venir Boca? Primero, no va a venir. Acordate lo que te digo, no va a venir, no va a venir. Yo creo que, más allá de la molestia que tuvo en el hombro y del trajín de los partidos, es una decisión, sobre todo el cuerpo técnico, para evitar irritar a la gente. Porque no está bueno también que vos vayas a una cancha y que te apunten, no es la palabra asesino, porque no mató a nadie, pero sí que te digan mala leche y todo el partido, no la pasás bien. Y como Boca está tranquilo, si Boca estuviese a 2 puntos del segundo, digamos, Tevez va. Como hay una diferencia holgada, le lleva 8 puntos, puede sacarle 11 a Talleres y a San Lorenzo. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar, anótatelo como tema para hablar. Otro tema para hablar, tronco. Brillantez, ayer vine en el avión charlando con Facundo Manes. Escucha esto. ¿Sabes qué crearon hace unos años en Gran Bretaña? ¿Qué? El Ministerio de Soledad. Para tu libro. Se dieron cuenta que les costaba mucho más caro en medicamentos antidepresivos, en medicamentos para curar a la gente que estaba sola, y que se les morían muchos que estaban solos o solas en la vida. Se les morían más joven. En que hay un estudio o estudios que la gente sola se muere antes. Me lo contaba Facundo ayer. No hay idea. Crearon, crearon un, este, sí, te deprimí, por la pasas mal. Crearon un Ministerio de Soledad. El Ministerio genera acciones para conectar a la gente, acciones para que la gente no esté sola, y les va mucho mejor. Quiero hablar con vos también. Podríamos generar, vos sos un tipo solitario. El Ministerio de Soledad. Es como un Tinder gubernamental. Pero no des ideas acá por el Ministerio de Soledad en tres años, tanto en Comodoro Pi. Imagínate la que se pueden chorear con el Ministerio de Soledad. Olvídate. No va acá. Está buenísimo, ¿eh? Como idea, el nombre es fuerte. Igual Tronco tendría que ser el paciente cero, ¿no? Claro, 001. No estar en la organización, porque si no nadie se va a conectar con nadie. Alguien, que me explique Alien, Gaby. Gaby, Alien. Si no es el paciente de aduana, alguien que haya trabajado en aduana, alguien que haya pasado la aduana, el gordo Moyano, cualquiera. Que me expliquen, cinco minutos, de cómo traer un heladero. No estamos tratando del acelerador de ladrones. Porque estoy harto de Argentina, en esas cosas. No te pueden cobrar lo que te cobran. Eso, Pipi. Yo no puedo creer que valga 100 lucas un somiento. Vale eso, Ale. Vale eso. Ese que decís vos de 20 o 25 lucas es el más barato que tienen. Ya más económico que eso que no tienen. Peso que te tiran un cartón corrugado. Porque si tiene uno de 100 y uno de 25... Ah, bueno. Vos fuiste a algunos hoteles. Son tremendos los hoteles. Bueno, el de los hoteles son los de 100 lucas, no son los de 25. Claro, el tema es como una inversión. Vos compras un colchón de 100 lucas, es una locura, ¿no? Pero la comparación con el de 25, es que el de 25 dentro de dos años vas a estar todo hundido en el medio. Y el de 100 te va a durar más tiempo. Es como... ¿Quién te lo asegura? Es una... Hay veces que compras algo carísimo y se te rompa al instante. La experiencia, yo compré así de urgencia un colchón en esos lugares de todo para la construcción. Viste que tienen de todo, que te compras, puedes comprar hasta la tabla de planchar. Bueno, fácil. Y fue una cosa tremenda. ¿Y se da de goma espuma? No, peor. Era como un resorte que ya tenías clavado en la luz. Te morís de un edema. Totalmente. Te pincha el pulmón. Es horrible. Te morís ahogado en tu propia sangre. Después te compras uno de marca, bueno, aunque sea de la gama más baja dentro de los de marca, digamos, y es otra cosa. No es joda. No, no es joda. Y si no, Ale, quédate con el... Quédate con el... No, pero cuando uno se muda y tiene... Esto es sin agredir, lo que voy a decir, ¿eh? Y se separa y qué sé yo. Dicen que las cosas comunes que se usaron hay que o venderlas o regalarlas o tirarlas porque tienen la energía. ¿Entendés? De esos momentos. Entonces, hay cosas que... No, no, pero hay cosas que te dicen que hay que cambiar en serio. Sí, siempre. O todo lo que te remita a un momento que no querés recordar tu vida. Algún objeto que represente ese momento. Más si querés seguir adelante, rearmar tu vida, renovar. Ah, y rende fuego y según el color del humo, te das cuenta... También puede ser. ¿Cómo era la luz? Viste cuando sale muy negro ese huevo. Oh, con razón. No, 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 no. Te lo hacemos nosotros con la manzana. Mirá, tengo colchón de 75 lucas, ya lo cambié dos veces. No digo la marca, pero dice una basura. Ojo también con eso. Decirle al que están hablando, que me explique dos minutos cuáles son los trámites para entrar luego a la Argentina, nada más. Ah, bien, nada más fácil. Ponemos que me explique dos minutos, no lo voy a complicar, nada, dos minutos, chico. O sea, tres minutos me explican al aire cómo es, cuáles son los trámites, si se puede, nada más. o algún despachante de aduana un despachante de aduana alguien que me explique muchacho porque si tienen miedo de salir al aire para explicar algo así hay olor explique nada más como es para tener una idea de como se trae de afuera nada más uno sabe que es complejo ¿no? hay que no te ponen pero con un despachante vos dejás todo en las manos de él si no ponele el pibe que vende muñecos tiene un despachante que le explique pero está en Japón tiene un despachante que le trae las cosas todo legal se encarga de todo lo único que hace él tiene que firmar papeles claro mi papá se trajo un auto ¿sabes? en el noventa y pico ¡Wow! sí quería probar y se hizo traer un auto ¿de dónde? de Francia pesa con cosas chicas ¿no? un Renault 19 ¿en serio? nos pagó la mitad de lo que valía acá porque en ese momento había autos importados de esos digamos Renault 19 claro Renault 19 se lo trajo me acuerdo vino del barco todo como con jabón envuelto sí, sí lo fuimos a buscar con un jabón y nos llamó la atención que era mucho más bajito que el modelo de acá porque allá no hay pozos de verdad ¿eh? se lo trajo Pablo que tenía que pagar claro los alabadores son más cosas yo digo vas te compras una heladera un televisor todo lo tenés que comprar pero creo que cada producto debe tener un algo sí y debe tener distinto según qué igualmente yo sigo insistiendo que te sale más barato porque si una heladera vale 1.100 dólares la misma acá la vi 120 lo que pasa es que acá también te liquidan con los impuestos acá el tema de los impuestos la mayoría de las cosas vos cualquier cosa que te fijes una tablet un celular cualquier cosa entre todos los electrónicos pero como mínimo vale el doble 70 también vale el doble ponele yo averigué por un por un kindle ¿no? para leer el libro bueno el bueno después charlamos por línea pero el modelo tenés que ir bajando no subiendo el modelo más por ejemplo si vos te vas afuera y te compras una remera deportiva ¿entiendes? sabemos por línea privada la de la pipa o la de las tres tiras por lo general son más baratas pero cuando te vas a comprar la de fútbol ¿por qué está casi siempre el mismo precio? es raro es raro ¿por qué la de fútbol está en el mismo precio que acá? vos vas a la de las tres tiras o la de la pipa y te vas a comprar remera de entrenamiento todo está mucho más barato zapatillas y demás vos te vas a comprar la remera por ejemplo que te venden vas a Estados Unidos y está el mismo precio que acá ¿por qué? en eso en eso no es carisma el precio bueno en los casos de la electrónica la mayoría de las veces ponele el modelo más nuevo sale lo mismo en Estados Unidos que el modelo más viejo acá ¿está entendés? bueno pero así con todo escúchame dejame un audio para poner al aire no voy a decir quién sos explícame fácilmente a ver para que me va a explicar una persona una cosa necesito entender para a ver vamos a quiero saber cómo es esto tronco dijo que yo potro una heladera afuera se llama Marcelo Ramida es despachante de aduana o seguramente él me va a explicar un poco cómo se trae un producto de afuera Marcelo ¿cómo estás? Alejandro te saluda ¿qué tal? Alejandro un gusto Marcelo Ravida ¿cómo te va? ¿cómo es el apellido? Ravida como el convento de la Ravida pero con B corta es Ravida perfecto acá está bueno escúchame Marcelo necesito que me expliques algo si si yo quisiera traer en este caso al que nos está escuchando ahora del otro lado ¿no? en vez de ir a vemos los precios que tiene una heladera vemos el precio que tiene un juego de living vemos el precio que tiene un no sé un este dos muebles para guardar ropa y vos ves que en Estados Unidos o en Brasil o en un montón de otros países incluso países limítrofes está mucho más barato ¿qué hay que hacer? ¿se puede traer una heladera afuera? ¿se puede traer una heladera que acá te la cobran 100 mil pesos afuera por ahí la conseguís por 800 o 900 dólares o sea la conseguís por 15 mil pesos de acá o 20 mil pesos de acá ¿cuál es el trámite? ¿cómo se trae de afuera? no yo no tengo una empresa soy taxista o soy en este caso conductor de radio y televisión ¿cómo trae una heladera afuera? bueno antes que nada quería agradecerte el llamado Alejandro quería comentarte que bueno que en mi caso particular yo soy el secretario del centro despachante de la república argentina que es una empresa que hace 105 años que está al servicio de comercio exterior y que obviamente agrupa más de 4 mil despachantes con lo cual bueno quería dejarte un poco esclarecido este tema para poder responderte profesionalmente tu pregunta a ver a ver si vos querés traerte una heladera para vos obviamente que existe un régimen especial que se llama el régimen de particulares donde obviamente vos podés hacerlo abonando los tributos que correspondan a cada producto si o sea eso vos podés hacerlo tranquilamente a través de o contratando un despachante de aduana o si tenés ganas de hacerlo lo podés hacer vos personalmente y una pregunta estamos hablando para traerte una heladera está claro si supete yo traigo una heladera lo que tributa es aproximadamente lo mismo que tributa cuando vos querés cuando vos traés algo afuera que excede los 300 dólares de precio vos tenés que presentarte ante aduana y decirle a FIP yo estoy trayendo esto vale 400 dólares sobre el excedente de 100 dólares pago el 50% ya de entrada lo mismo para una heladera o lo que yo exceda de 300 dólares no no ese es el régimen de equipaje que es solamente para aquellas personas que arriben a la Argentina luego de un viaje ok eso es el régimen de equipaje exclusivamente la heladera no forma aparte no es equipaje sino que en realidad existe otro régimen que es el régimen de particulares como te decía donde vos tenés que comprar la heladera te tenés que decir a un transportista del exterior que te lo transporte hasta la Argentina y luego aquí hacer ciertos trámites para el caso de la heladera para poder retirarlo ¿cuáles son los tributos que vos vas a abonar? vas a abonar el mismo tributo a la importación aquel que quiere traer un heladero que quiere traer 100 heladeras disculpame está buenísimo está buenísimo que nos está explicando brillantemente por lo menos lo que él puede o usted alcanza explicarnos para porque esto es lo que me explican a mí o lo que yo por lo menos no tengo claro yo para traer una heladera tengo que tener un permiso especial de importación como si fuese una importadora de heladeras o puedo abrir un permiso por una única vez para traerme una heladera en este caso una heladera o puedo traerme una cualquiera para única vez para única vez para una sola o sea vos querés traerte vos sos por eso hablé del régimen de particulares el régimen de particulares habla precisamente de lo que vos tendrías la categoría ¿tengo que contratar un despachante de aduana? no necesariamente pero podría o sea para tu gremio para tu gremio esto que yo estoy contando al aire ahora por ejemplo yo te cuento lo que me está pasando desde Tierra del Fuego me están puteando a mí en redes sociales me importa tres pepinos porque en realidad yo cito a Spert que habla de el coto de casa que crearon en Tierra del Fuego ensamblando celulares o electrodomésticos y cobrándotelo a precios astronómicos en Argentina esto lo escribe Spert en la Argentina de Borada entonces lo que yo estoy haciendo al aire ahora es dándole idea a muchísima gente incluso ya también harta y cansada de que te rompan la cabeza con los precios acá de pronto escuchando la radio ahora cientos del otro lado se le puede prender una lamparita y decir bueno yo quiero comprar mis electrodomésticos en Estados Unidos o quiero los veo por Amazon los compro después los traigo si la gente quisiera hacer eso ¿lo puede hacer con despachante de aduana o es muy complicado tener que buscar el barco te demoran seis meses clavado en aduana ¿cómo es? acá tenemos que hablar de otra cosa yo creo que más se sabe de lo que mencionas el régimen de importaciones de la República Argentina y de cualquier país del mundo debe cumplir con ciertos requerimientos pero no es la teoría de la relatividad quiero que te quede claro o sea importar no es lo mismo que una fórmula clínica por el contrario o sea importar tiene ciertos requerimientos como necesitas para construir una casa como necesitas para armar un proyecto pero la verdad que el régimen de importaciones en Argentina obviamente que hay que conocerlo que te conviene rodearte de un profesional que te pueda aconsejar que en este caso es un despachante de aduana pero la verdad que si bien el régimen de importaciones tiene ciertas cuestiones relacionadas con el proteccionismo en la industria nacional hay licencias automáticas y inautomáticas es decir que hay distintos tipos de requerimientos y hasta algunas restricciones te diría porque algunas las hay pero la verdad que importar no es una tarea titánica o sea que convertimos que importar y exportar es una tarea titánica indudablemente yo te dejo acá con tronco con Sergio porque te da un poco el miedo ya solamente pensarlo decís yo tengo que importar una heladera que te voy a decir una cosa lo pienso seriamente porque fui a ver una heladera a doble puerta le estaba contando a mis compañeros y no estoy diciendo una boludo porque mucha gente debe haberla visto el fin de semana porque necesito una heladera una heladera chota te la cobran 40 o 50 lucas 35 o 40 y de más nivel un tipo no sé alguien que se se quiera poner una heladera mejor esa que le apretas la canina y sale agua y te sale hielo molido te salen 70 80 90 lucas 100 lucas digo 100 lucas son 5000 dólares 5000 dólares pero me compro 1000 dólares 1000 dólares una heladera primer nivel le valen 1000 dólares no puedo tener no puedo tener de ninguna manera 4000 dólares de impuestos si compro un producto en 1000 dólares suponte que entre impuestos y todo de 1000 poné que me tronco me exagera poné que me consiga una heladera de 1500 dólares afuera poné que pague otros 1500 dólares de impuestos que yo no creo que sea 100% de impuestos estoy comprando una heladera de 3000 dólares me sale casi un poquito más arriba de la mitad de lo que me sale en la Argentina y me estoy comprando una heladera primer nivel que ni siquiera sé si hay acá lo que pasa es que te asusta decir uy me quedan aduanas tengo que ir a hablar con lo de la cámpora para que me lo liberan lo de la aduanas no y qué sé yo si vas a hacer las cosas como corresponden no te queda y tienes que saber cuánto tiempo te queda el barco cómo es el trámite o sea no es engorroso entonces Marcelo no es una locura la verdad que yo te insisto yo quiero contarte quisiera preguntarte a vos que sos un periodista exitoso yo te pregunto yo me pregunto digo qué tengo que hacer yo para convertirme en pantino digo debe ser mucho lío debe ser muy complejo no no bueno pero está bien Marcelo pero es un quilombo sí bueno nos lleva sí bueno yo te quiero decir esto porque permíteme Alejandro Nesto a ver si vos te asesoras con un profesional si te cuentas cuáles son las normativas que debes cumplir para importar o exportar un producto para el caso de importaciones vos estás hablando de un producto que es un heladero o cualquier electrodoméstico que en la Argentina existe un régimen conocido para publicarmente como el régimen de seguridad eléctrica donde tiene que cumplir ciertos requerimientos eléctricos y que además esa certificación eléctrica tiene que de alguna manera tener un aval de un laboratorio que se haya ensayado es decir que hay que hacer un trámite de seguridad eléctrica para el caso de tu heladera que vos querés traerte básicamente ese trámite se puede hacer reducido pero se puede hacer digamos o sea no es que pero acá vos decís que acá explotaron explotaron los oyentes muchísima gente me pregunta una idea un estimativo de impuestos ¿de cuánto se te suben los impuestos en un producto extranjero? yo te quiero comentar algo para que vamos a hablar a nivel global la Argentina está suscripta y pertenece desde el año 1985 a la Organización Mundial del Comercio entonces hay reglas que cumplir para que la Argentina forme parte de esta OMC y una de las reglas es cumplir con el AMC un arancel máximo consolidado con lo cual la Argentina no puede cobrar un derecho de exportación que supere el 35% ¿me seguís? oh te acabo de esperar que se acaba el momento olvidate o sea que en el peor de los casos por ley no me podés cobrar el 50% el máximo el 35% pero estamos hablando de derechos de importación después tenés toda la carga tributaria es el IVA libre adicional galancias impresos brutos son todos adelantos que obviamente eso los porcentuales superan casi llegan casi el 60% pero escuchá con el problema que chocamos acá Marcelito me escribe un altísimo importante bueno ahí entran ustedes que son despachantes de aduana línea blanca heladera aire acondicionado etcétera no se importa para uso personal no existe la posibilidad solo podés hacerlo con un despacho de importación bueno yo te digo acá que la persona se puede bueno pero a un despachante de aduana todo por legal legalmente le trajo para el local de la persona es un local le trajo todo es un local no es uso personal es un local se llevó a la casa después no bueno pero es un importe impliquiado está mal que si obvio impliquió la ley perfecto pero se puede te voy a contar algo me cuenta escuchá es una resolución de AFIP vieja por el lío que se armaba en Mendoza con la importación de electrodomésticos de Chile venían con la camioneta cargada con heladeras Mendoza es un lugar de frontera donde ahí se aplica siempre el régimen de chifaje o el régimen de electrodomésticos la tele pero no es importación lo que estamos hablando la tele es línea blanca también ¿cómo? la tele es línea blanca porque en el avión conmigo viajó uno con el 165 no es electrodoméstico la tele la línea blanca se consideraba ropa secar ropa heladera microondas esos entran digamos dentro de la línea blanca lo que es el resto de televisores equipos de audio y todo ese tipo de cosas son pero aparte vos pensá esto Ale hicieron una vieja resolución de AFIP por el lío que se armaba en Mendoza ¿está? y por esa vieja resolución de AFIP que se hizo solo por el lío que se armaba en Mendoza hay otros 30 millones de personas que no pueden traer está la ley me dice una persona mira aquí me está escribiendo no me importa no digo cualquier cosa está mal porque se armaba el lío en Mendoza vos no te puedes traer la vera se sacó que línea blanca no se puede aplicar al régimen de destino personal ahora con despachante de aduana seguramente sí bueno entonces para 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 acá me dice la persona escucha Marcelo estamos charlando con Marcelo en la vida me dice con despacho de importación vía despachante de aduana se puede hacer o sea es con ustedes en el medio si es con ustedes se puede hacer bueno no puedes traerlo con el régimen de destino personal no es que tengas que imponer la figura del despachante de aduana por el contrario no estoy hablando de que con la vida pero para mí pero para 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 ojalá ojalá si es así como me dicen desde AFIP que es yo contrato ahora a uno de ustedes ahora me darás algún número de un amigo tuyo lo contrato y me traigo todo vía despachante de aduana lo traigo vía despachante de aduana ¿sabes por qué? lo voy a empezar a hacer y me voy a empezar a comprar cosas afuera y lo lamento porque estoy harto que en este país te cobren las cosas cinco veces lo que valen totalmente voy a pagar los impuestos que me hagan pagar porque estoy harto estoy cansado yo amo este país soy pro argentina pero hay un momento donde te cansás y no puede ser lo que te cobran una casa alquiler en el verano las comidas viste somos todo piola acá bueno hay un momento donde la gente también se cansará un poco me están diciendo mis compañeros que un somiro vale 60-70 lucas 50 lucas bueno hay que ver también que somiquen ustedes muchachos dijiste vos que marcabas vos sale 100 lucas el quien sale sale 100 lucas este Alejandro yo creo que para redondear la idea si vos querés realmente importar algún producto más allá que sea para comercializar o para uso propio como vos querés hacerlo sin duda que tenés que contratar a un profesional para que te acompañe en este proceso la verdad detecté este fin de semana que una rajadura en mi casa y mi mujer me dice vos podés hacerlo la verdad yo soy de 80 aduana o sea que hace muchos años eso y esto o sea a mí me imagino que me pueda dar una mano y que me pueda asesorar realmente es que se necesita entonces me parece que yo creo que a lo mejor dame el teléfono de ustedes cuál es el teléfono tenés una línea el teléfono el nuestro es el del centro de 80 aduana de la República Argentina ¿cuál es? lo tenés 4 o 13 pero van a empezar a aplastar los teléfonos y bueno que te explote mejor todo el mundo te va a dar más laburo para usted más laburo para usted CDA el centro de Pachantia Habana Argentina o sea CDA punto RG punto AR listo perfecto CDA punto AR 105 años que nos dedicamos al comercio exterior o sea agrupamos a 4.000 despachantes de aduana de todo el país te mando un abrazo Marcelo te agradezco mucho Alejandro y estamos a disposición para acompañar al comercio exterior de cualquier lugar y a ustedes cuando lo necesiten un abrazo y saludos para todos gracias querido muy amable Marcelo Rabida que está con nosotros es el prensa o maneja o representa a los despachantes de aduana en Argentina bueno yo no sé qué hacer también me pongo en el lugar de la gente de Tierra del Fuego ahora ponete en el lugar de la gente de Tierra del Fuego pero no te pongas en el lugar de los empresarios decíle empresarios empresarios lo que sea porque no puede ser porque es desde una media hasta una ladera y porque no es el empleado el que determina cuando sale no se puede niña blanca no se puede niña blanca no se puede niña blanca te lo acaba de decir uno de aquí el señor el señor de la FIB por eso pará dejame hablar a mí dáselo dale toma toma FIB y dáselo 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 y que vea quién es y no ojo dale dale ya se me imaginaba que era el señor de la FIB pero te estoy diciendo esto los grandes millonarios de Argentina no podían traerse un lavaplato cuando acá no existía dale por favor ahora con un despachante te lo podés traer el streaming se va y viene la gente se está volviendo loco las empresas de streaming les aviso a mí hay mucha gente que nos escucha vía streaming es un electrocardiograma de un señor de 94 años que comió jamón crudo y lo pusieron en una cinta a hacer pasadas a 15 te puedo puedo redondear si no parece que le pego mira ven levántate Pissi mira vení tronco vení este se detrimen es un electro ahí se nos va es un electro te dije es un electro de la gente que tiene muchos problemas mira ¿qué? cierra el fuego mira Hugo es un electrocardiograma de un chabón de 90 este bueno yo voy a traer y si no traer ¿sabes lo que hago? lo traeré por las montañas de Mendoza tengo amigos en Chile lo traeré a lomo de mula traer una herradera de Chile a lomo de mula por las montañas de Mendoza a Gustavo Arancibia me va a dar una mano pero ahí no vas a poder Gustavo Arancibia me da una mano ahí no vas a poder Gustavo Arancibia en Mendoza me va a dar una mano hermano pero estás haciendo ilegalidad no voy a hacer ninguna si vos con el señor de la FIT decís que no se puede traer línea blanca que la va a pintar de negro Gustavo Arancibia maneja Mendoza me va a dar una mano hermanito me va a dar una mano hermanito me da una mano Gustavo Arancibia me da una mano él me lo pasa por el Cristo Redentor por el costado él me lo va a traer tranquilo que me lo va a traer de Mércules por el costado una heladera Gustavo le estoy pidiendo ya a todo Mendoza si me puede si San Martín pudo porque le vamos a poner con una heladera Gustavito Arancibia yo sé que a día en Mendoza me están escuchando mucho yo sé a esta hora Gustavo Arancibia está por ahí en el parque va a ser un poquito heroica el parque ¿en qué hablas? es creable es mendocino ya no, no es así acá tiene mendocino ya 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 sábado de la noche me tomé un tubito ya dicen en Chile no saben la combinación ya 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 al tiro al tiro Martino dice ¿por qué no me llamas a mí? te explico mi opinión como comerciante perdón siempre siempre somos los malos y no somos así pero hermano no podés no estamos hablando de comercio 90 lucas en una heladera no, no 80 lucas en un un ventilador de techo tiene un motor chiquitito como esta una de mení un ventilador de techo un ventilador de techo va a costar 2.000 mango 2.500 mango ¿cuánto vale un ventilador de techo? 40 pesos un ventilador de techo ¿cuánto vale? yo hace 10 años no compro cosas yo estoy un ventilador de techo como Franchella sos Enrique el Antiguo 2.500 ¿qué 2.500? no, chico 2.500 vale 2.500 ah, nada me levanta el teléfono traeme 20.300 pesos 20.300 pesos ¡páralo! 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 ¿y una hélice de qué? ¡páralo! ¡páralo! 7.600 sale más barato un Hércules 15 lucas o reíte uno común hay por 4.000 pesos 3.300 ahí está 2.399 no, es un espanto pero está lejos que sale más barato un aire acondicionado ¿cómo vas a comprar un ventilador? bueno, no, hay más barato lo que dice Cacha tiene razón, ¿eh? te compras un dron y lo pones al revés tiene razón y tenés 4 ventiladores mirá, 15.000 pesos ventilador de techo la marca ¿pero dónde estás buscando vos también? el mercado Chorri bueno pero hay uno hasta de 1.300 pero ese es el que después la gente sale en la noticia ante N murió alguien decapitado y no saben por qué 890 pesos se compró uno 20 lucas 15 lucas mirá hablando de drones es mortal último desfile de Dolce & Gabbana me contó una persona que trabaja en el mundo de la moda ¿sabes cómo fue el último desfile? ¿quién será, no? ¿sabes cómo fue el último desfile? tan recalientes ¿Dolce & Gabbana? sí último desfile de Dolce & Gabbana ¿qué pasa, tronco? me parece maravilloso no se puede vivir así ¿qué te vas a quejar? porque el chabón hace un show Dolce & Gabbana por mí se le puede caer la concagua en la cabeza no me interesa no me interesa su ropa no me interesa nada ¿pero qué tiene de malo para un desfile que no deja de ser un show? escúchame ¿qué cabrito tienen en Mendoza? por Dios el sábado de la noche me fui a comer un cabrito no, pero lo que voy a decir Dolce & Gabbana cabrito y voy a decir el restaurante La Lucía ¿puedo o no? son amigos me trataron también Gustavito en el mollo le pagué pagué pero lo tenía que pagar pero me trató también ese pibe y la Lucía me comió un cabrito y cae en quilombo porque en Santa Fe le decimos chivo en Buenos Aires le dicen cabrito o en Córdoba le dicen cabrito en Mendoza le dicen cordero o cabrito ¿viste? es medio diferente pero bueno ya les dije yo sé que si alguno proteccionista al otro lado les pido mil disculpas me comí un cabrito a la parrilla yo hago mi aporte yo ya les aviso a los vegetarianos que yo como animales que se alimentan de vegetales así que en algún punto soy vegetariano también el cabrito no sabe lo que decir un costillado a la parrilla ¿qué crees que le está? bueno escuchá y comí cabrito estaba en la yo no comí ninguna cosa prohibida no es que le pedí hola traeme ardilla ecuatoriana le pedí cabrito qué sé yo ardilla de quito te casaba con flechas envenenadas no un cabrito sos capaz bueno escuchá me trajeron una carta de vinos bueno vos no sabés los vinos tiene Mendoza la carta de vino tenía una página menos que el Talmud le digo me trajiste el Talmud le digo el tipo te equivocas le digo te equivocas yo no soy religioso me trajiste el Talmud no me decís la carta de vino no me trajiste el Talmud le digo tomá llévate el Talmud vos qué crees un religioso Talmud le digo yo no me decís la carta de vino es el Talmud le digo es el Talmud discutieron varios minutos cinco minutos el tipo me dice tenés razón pensé que no pero bueno me trajo la carta de vino entra bodega en Mendoza en San Vicente en San en Sao Cevillo cuando mi papá tenía la casa todo el mundo tiene una canoa todo el mundo una canoa todo el mundo lancha no todo pero canoa todo el mundo una canoa con dos remas todo el mundo todo el mundo canoa tiene todo el mundo como perro todo el mundo en Mendoza todo el mundo tiene una bodega no puede haber tantas bodegas bodega al manantial bodega al mendocino bodega baradel bodega el fin del mundo bodega al principio del mundo bodega bodega 007 bodega bodega el invisible bodega el inservible bodega el estradivario bodega familia este cochimari bodega familia bueno te perdés te perdés te perdés porque empecé a buscar y te perdés entonces después la clase vino ¿vos sabés la diferencia entre un cavernet y un merlot? y yo tampoco entonces terminás en la mano el mozo y es más fácil encontrar un neurocirujano que un vino pipi ahora el tubito que me tomé con el cabrito salí para el hotel dos cuadras escuchá porque recorrí Mendoza escuchá no me pasó termine de tomar comí probolita hilada cabrito unas papas bravas al horno escuchá un vinito un tintito un litro salí con un flancito de leche y se me hicieron a la una y media de la mañana ahí en la Lucía en la calle Sarmiento y no había una sola farmacia el sábado escuchá entra a buscar farmacia entra a buscar farmacia 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 es más fácil encontrar una bandera con la cara de Trump en Siria donde están los muchachos del ISIS que una farmacia de turno en Mendoza y entré a buscar y a buscar y a buscar y me metí en la plaza estaba tan lleno que me senté en las hamacas de la plaza que estaba frente el Hyatt bueno me amacqué un rato en las hamacas había unos nenitos estaban ahí estaban desarmando los muchachos de la venta de artesanía las casillitas y me salto a una farmacia a siete cuadras y me fui una farmacia en una esquina una cadena de farmacia está abierta 24 horas te ubicás ¿cuál es no? exactamente me compré un uvasal y volví de nuevo tranquilo pasé frente a una casa abandonada que está ahí por toda gigante pasé frente a una plaza que siempre me confundía porque hay dos plazas Mendoza tiene una plaza dividida de la otra plaza por dos cuadras ¿cómo se llama la otra plaza? que parece española España ¿viste? pasé por plaza España y encaré con el vinito que lindo Mendoza 23, 24 grados la noche divina ebullía al centro este de todo la verdad la pasé muy bien y este sacame la fritura acá ya la fritura así que increíble que lindo tan Mendoza ¿vamos a vivir a Mendoza? el limón una hora se fue en 7500 ya venimos dale el inepto el inepto este de Carloni el impresentable dirigente que tiene Rosario Central uno de los peores dirigentes de la historia centralista que además es tan inepto que si lo quieren sacar encima lo mandan una vez por semana a la reunión de acá la SAF la Superliga la Federada de no sé qué carajo ¿qué pasó con los cajones estos de de la barra? ¿estaban dentro del estadio? estaban dentro del estadio ¿y Carloni el inepto Carloni dijo algo o no? la indigencia envió un comunicado obviamente en total repudio a lo ocurrido el día sábado antes del partido pero Carloni que pone la boca y la cara para todo Carloni no habla de esto él el hombre la cara central es Carloni Carloni o Caloni Carloni 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 el responsable de los de los ataúdes debería ser si es central es Carloni ya involucraron a los socios es Carloni en el momento que estaban haciendo los ataúdes pero si Carloni si a Carloni el inepto de Carloni le entraron 17 ataúdes porque son 17 ataúdes faltaba hasta el ratón Mikel que tenga la cara el ratón Mikel ¿quién se hace cargo? pobre central pobre central tener dirigente como Carloni ya se fueron a la B una vez por tener ineptos ¿cómo se llamaba el vasco Santizaga? Santizaga bueno no es mucho menos Carloni que Santizaga tan parejo Carloni o Santizaga es tan parejo podrían suspender el estadio quizás a Rosario Central y quizás tengan que pagar alguna multa pero aparte que se haga cargo o sea el tipo que da la cara en la Superliga Argentina y el tipo que da la cara de Rosario Central ante bueno le entraron 5 ataúdes ¿lo encontraron dentro del estadio Pipio los ataúdes? sí están las fotos en el momento que estaban pintando los ya de hecho ya identificaron a los socios porque las personas que fueran eran socios de Central le quieren quizás aplicar un derecho de admisión y me parece que una multa importante pasa que ya hay cosas que dejan de ser el vicepresidente de Rosario Central pero es el que maneja de Rosario Central el presidente está pintado Carloni es el hombre que maneja de Rosario Central ¿no? sí bueno está dentro de los dos más importantes dirigentes de Rosario Central es el que habitualmente viaja a las reuniones sí se llama Ricardo Carloni siempre suena fuerte decir inepto o inútil o sea es una valoración de si un tipo no sirve o es inepto o sea no es que le estamos tratando de decir ah es un no cero yo no dudo de la honorabilidad de este muchacho yo considero que es inepto bueno ah lo chicaneó a River por Alario este en su momento Carloni ah completito no es que lo chicaneó sintieron que le hicieron lo mismo a River que ellos consideran que River le hizo a Rosario Central es el hombre más importante de Rosario Central ¿quién es el presidente central? ¿ves? ni sabemos es Carloni ya está le se arruchó el piso lo 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 escuchen a Carloni el reclamo a la copa argentina lo compró en Broglia pero ya está Raúl Raulito agarrate una mecedora comprate guerra y paz más de Tolstoy que te va a demorar 6-7 meses agarrá un buen sauce eléctrico que está fresco y cerca al Paraná sentate con los nietos a leer guerra y paz tomate 6-7 meses porque ya Carloni te serruchó ya Carloni es el dueño de Rosario Central el que maneja todo es vice Rosario Central y dice que ahora también va a eh sí porque Broglia está con el Chiqui Tapia ah una cosa che felicitemos a Alejo Clerici este porque también es otro de los de los hombres cercanos al Chiqui Tapia yo lo conozco mucho a Alejo así que por lo menos lo conozco de hace años fue jugador de deporte italiano Alejo Clerici creo que hizo inferiores también en Vélez brillante brillante las próximas horas vamos a contar brillante 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 lo que acercó a la AFA así que brillante brillante Chiqui brillante Alejo Clerici brillante turnes brillante todo brillante Carloni el reclamo de la Copa argentina lo acompañan los clubes grandes el vice de Rosario Central expone que el disconformismo de la dirigencia de primera división para con el segundo certamen de importancia generalizado afirmó que se creará una comisión para tener diálogo con torneos a su vez reconoció que ya hubo contacto informal con la empresa si no prospera el diálogo veremos que postura tomamos pobre Carloni yo creo que es de verdad es uno de los dirigentes más ineptos del fútbol argentino Ricardo Carloni ineptos que no le veo condiciones para dirigir no pegó una en central no tengo nada o sea no estoy en ningún no hago ningún tipo de valoración de su condición moral no la hago porque yo valoro lo que leo de él desde hace tiempo para mí está peleando de entre los peores dirigentes de la historia central como Santi Saga Carloni ineptitud eso ineptitud es un tipo que no es apto para su lugar parece que hay gente mucho mejor que Carloni pero bueno ya van a pesar las agrupaciones de la historia central puteándonos así que vos considerás entonces Pipi que que hoy Carlitos Tevez como decimos en la tribuna se cagó que no va no 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 vos decís que Tevez se cagó muchos sostienen eso que hoy Tevez se cagó que no quiere jugar en Argentina un tipo que esquivaba las balas de chico me estás cargando me van a tener miedo de jugar un partido le tiraban la bala y como Superman le esquivaba le ponía el matrico si Boca estuviese tan solo dos puntos arriba de la escolta hoy Tevez juega como aprovechan para descansar tiene un dolor en el hombro y para no herir susceptibilidades la decisión del cuerpo técnico no es ponerlo y hoy va con un equipo alternativo de hecho hoy juega el hombre del bullying juega Juanchope Ávila claro no sé el otro le hace bullying a Ávila pone a cualquiera de nueve menos a Juanchope yo creo que el técnico Boca debe rezar que Juanchope no haga ningún gol porque si no no va a tener manera de justificar para no ponerlo pero está bien son decisiones decía Miguelito Ruso bueno yo no puedo creer lo de Tevez que vos digas me lo trajiste Boba el tema jamás diría que Tevez arruga en un partido jamás puede jugar bien o mal pero jamás yo diría que se caga para jugar un partido jamás de mi boca no va a salir nunca se la ha bancado con todos te puedo decir si juega bien o juega mal si merece ser suplente o titular me tenés miedo de allí a decir no digo la verdad ¿quién el pipi seguí? no porque el cacha me dice que yo no es en Gilham voy a jugar en la segunda división del fútbol japonés que lo retiró del fútbol ¿lo juega el pibe? el pibe juega en la segunda de Japón ahora tampoco le digas tampoco le tirés a Tevez que lo retiró el fútbol de la jam sos mala leche vos no Tevez vos sos de mala leche sí me la está tirando me estás dando a entender están dando a entender están dando a entender que desde que Tevez lo fracturó este pibe que chocó con Tevez ¿vos tenés algún problema con Tevez? no ah bueno entonces ¿por qué me querés tirar tierra a mí? yo no tengo ningún problema con Tevez yo soy amigo de Tevez está bien te felicito ¿querés que te sacame una foto? ¿qué querés que le haga? yo de Tevez hablo como jugador de fútbol y la verdad no hay mucho para reprochar ¿por qué no juega hoy? porque está 40 puntos del segundo tiene que jugar a Libertadores basta ¿para qué lo querés ahí en Argentinos Juniors haciendo que hoy mayoría suplente hoy ataja Rossi Bufarini juega Bergin juega Reddy juega Manuel Mas cuatro que no juegan nunca y juega Guanchope ¿cuánto falta para el jugador? uno va a poner un programa cacha pero para el jugador son cacha pero yo no puedo estar en todo no puedo estar en todo tiene razón y formado todo el tiempo hace deporte todo es un crack ¿cuándo se juega la Copa Boca? la juega en abril la Copa ¿y qué pasa? ¿y qué? ¿y qué pasa qué? lo único que tengo por ganarte es la final contra el River y bueno lo guardo para la final contra el River ¿cuál es el problema? la final contra el River dentro de una semana ¿viste los Oscars? sí, enteros como todos los años ¿eh? no te vi de recuerdo ¿estaba River o no? se olvidaron se olvidaron en el... palabra vos que estás así de cancherito digamos dale vos que estás así de cancherito ¿vos sabés que la final es el otro miércoles? mirame hoy te veo tranquilo todo y el otro miércoles es la final yo ayer yo creo que el miércoles no venís y llamen a la academia en el TV Recuerdo no estaba River sigamos dale yo creo que tienen que venir una fábrica de pañales para el conductor de este programa porque el miércoles no sé si va a poder salir al aire bueno yo le digo ¿vos sabés lo que es el jueves y llega a perder Boca? te dice acá un muchacho de apellido Recupero Ezequiel Hans se fue a Japón gana tres veces más de lo que ganaba en Argentino y Pipi Novello dice que lo retiró mamá de él yo lo dije que lo retiró me lleva puesta algo que yo leí Pipi hacete cargo y listo ¿cómo la figura Betancur? no juega en la Juventus yo puedo ver mal muchas cosas pero el fútbol lo veo bastante bien yo por suerte casi siempre opino a donde va la monada no la manada la monada va para un lado yo voy para el otro ustedes se quedan con Pavón con los videos de Tempor de San Martín de San Juan y Olimpo y yo lo veo contra River San Lorenzo los partidos importantes afuera ustedes se quedan con las grandes labores del Pifi Ayuaín con lo que hace la Juventus y yo me quedo con los goles que erra el Pifi Ayuaín el deseleccionador de los partidos importantes esto es lo mismo esto es lo mismo oh había miedo miedo dame ocho minutos para dame dale vamos a comer arriba dale vamos Leito lleva la comida arriba vamos dale contención dale dale basta 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 dale me puede oír dame por favor dalo dale no la tanda en serio vamos a la ilusión lo contenemos lo contenemos nosotros no qué tiene que contener chicos dos años ya eh dame dame a ver ¿qué tenés? eh chicos se lo ayuden a contenerlo por favor claro ¿no querés traer a alguien acá? eh vamos a vamos dale no pará 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 porque me está llegando información de AFA con la la ofertita que llegó por la venta de entradas millonaria millonaria eh hay un muchacho que ha sido camarero en AFA es el presidente de la mesa de la B nacional trabaja en el Siamse también ¿Pipo Marín maneja los recursos de la Comisión de Desarrollo? ah bueno ¿qué viene a ser eso? ah bueno Pipo Marín ah estamos salvados ¿Pipo Marín? ¿Pipo Marín? pero pará pará les puedo pedir al G20 que lo llamen a Pipo Marín para que exponga ahora que vienen todos los ministros de economía del planeta Pipo Marín maneja los recursos de la Comisión de Desarrollo ah estamos salvados ah bueno tremendo Pipo Marín pero ¿está en el G20 Pipo o no? ah no mira no me mata el celular que usa mira usa un celular con tapita mentira ¿sí? dame dos minutitos dale vamos gente de torneos y competencias a Galarza que Ricardo Carloni tiene un twitter que es arroba carloniricardo que dice el 8 de febrero del 2017 son secreto a voces los rumores del tráfico de influencias en las últimas ediciones de Copa Argentina desde la impunidad del poder tuiteó Carloni el 8 de febrero del 2017 que es secreto a voces es por todos conocidos dice son secreto a voces sobre los rumores del tráfico de influencias en las últimas ediciones de la Copa Argentina desde la impunidad del poder si un club como Rosario Central con su vicepresidente denuncia esto deja de ser serio la Copa Argentina atención pueden tomar captura para que después no lo borre 8 de febrero del 2017 tuite Carloni da a entender que la Copa Argentina está semi arreglada o arreglada lo tomas tronco no ahí hacerle captura dice y sigue Carloni el tráfico de influencias siempre fue utilizado por algunos pone entre comillas para beneficios deportivos quita de sanciones etc el sistema está en crisis o sea habla de tráfico de influencias Carloni estamos haciendo una captura de pantalla muchas gracias bueno se opone a las sociedades anónimas en esa pensamos lo mismo bueno atención habla de tráfico de influencias en la Copa América ¿a qué se le llama tráfico de influencias? ¿cuál es la traducción de tráfico de influencias? un lobby mal hecho no un sí un lobby más turbio un lobby más turbio chancho claro yo quería esto bueno ¿cómo viene el día? ¿está calorcito? ¿bello? bastante calor tenemos 26-7 de temperatura en este momento con cielo parcialmente nublado de a poquito va despejando el cielo en la ciudad de Buenos Aires podemos llegar a 32 de máxima para hoy y lo que dice el pronóstico para la tarde y noche es nubosidad variable con viento que va a ir rotando al sur va a refrescar un poquito pero sin lluvia y mañana la mínima va a ser de 15 máxima 27 con cielo parcialmente nublado bueno ¿a qué hora juega Boca hoy? ¿y qué formación tiene? primero hay que decir que hay tres partidos hoy 7 de la tarde San Martín de San Juan Independiente estudiantes de la Plata Olimpo 21-15 en la Paternal Argentinos y Boca Boca hoy va a jugar con un equipo bastante alternativo Rocio va a ser el arquero Bufarini Vergini Heredia y Emanuel Más Nández Sebastián Pérez falta saber quién va a ser mediocampista por la izquierda y arriba va a jugar Pavón Ávila y Cardona un equipo bastante alternativo repite algunos de hecho Pavón tenía un récord creo que con el partido de hoy son 56 partidos consecutivos en los que Pavón es titular Pavón no selecciona nunca bueno estoy leyendo y sigo viendo las declaraciones de Carloni el nuevo poderoso del fútbol argentino Ricardo Carloni el hombre que le cerruchó el piso a Broglie a maneja de Rosario Central Broglie era una mecedora leyendo Guerra y Paz de Tolstoy con las patas en remojo pescando mojarrita al lado del puente el puente Rosario Victoria y quiero decir también que lo escucho todos los días me he vuelto loco con el programa de Feynman escucho todos los días Eduardo qué programa tiene Eduardo qué lugar encontró en la radio ya Feynman es uno de los monstruos de la radio es un grande haciendo radio es uno de los extraordinarios periodistas radiales no solamente radiales televisivamente hablando arrasa todas las tardes noches en A24 pero qué placer encontrarlo al aire con la solvencia que lo caracteriza el nivel de notas los T hoy empezó a hablar con una solvencia de lo del paro docente brillante pero brillante la verdad que me da muchísimo orgullo ser amigo de Eduardo y además tenerlo aquí en la radio Twitter Ricardo Carloni más allá de estar en las antípodas políticamente pero cercano afectuosamente al respeto y la admiración por el comandante Fidel Castro despide a Fidel Castro bueno puede pasar si no está perfecto estoy leyendo alguna de las cosas que Carloni explotió cuántos seguidores tiene Carloni me imagino a la gente en Cuba agradeciendo el apoyo estoy leyendo para entender un poco más quién es uno de los tipos más poderosos de la Superliga Argentina en este momento ayer estamos sin clase ¿no? ¿hasta cuándo? ajá 48 horas hoy y mañana bajo acatamiento igual ¿cuánto cuánto este eh si Argentina pierde la final de la Copa del Mundo si Argentina pierde la final del Mundial yo te voy a preguntar a vos o a ustedes y ustedes me van diciendo van catalogando si es fracaso o no es fracaso y si te preocupa o no te preocupa si te pone mal o no porque esto va para la audiencia si perdemos la final contra Alemania ¿es fracaso? es que todo va a depender no alargues mucho es que todo va a depender de ese momento si vos ya con jugadores diezmados muchos suspendidos lesionados como fue Italia 90 la verdad no es ¿te pondría mal perder una final de nuevo? si la verdad que si si terminas entre los cuatro ¿te pondría mal en serio? no creo que se cumple con el objetivo llegar siempre al séptimo partido es importante ¿terminar entre los dieciséis? ¿en octavos afuera? si ¿o en cuartos? si nada papelón ¿cómo es? papelón papelón si terminar entre los dieciséis del mundo es papelón hay que revisar el contrato de San Pagoli hay que revisar el contrato escuchen esa frase hay que revisar el contrato de San Pagoli no hay que revisar pará pará quedaron eliminados en la primera ronda papelón ¿cómo diría Carlos? ¿cómo? Bochorno ¿cómo diría Carlos Bilardo en el avión si no hubiéramos clasificado si no hubiéramos clasificado al mundial era un escándalo repetime era un escándalo si no hubiéramos clasificado al mundial y hubiéramos quedado afuera de la posibilidad de ir al mundial al estilo Bolivia en la sexta fecha de eliminatorias ¿qué hubiera sido? pero no pasó que se vayan todos Maradona ¿cómo? que se vayan todos con la cacerola todo ayer me dieron la misma explicación y la misma comprobación de esto con los resultados de pruebas de educación de los alumnos argentinos a nivel mundial no es que no jugamos ya al mundial no entramos ni a la clasificación el nivel de estudio el nivel de capacidad de aprendizaje de lo que sale sabiendo un pibe de la secundaria de la mayoría de los países ya ni siquiera de Europa de la región nos hace si fuese una comparación con un en la tabla FIFA estamos puestos 180 no, no es como si hubiéramos quedado en la sexta fecha eliminatoria fuera de jugar la posibilidad de jugar al mundial ya no es que vamos al mundial y quedamos en semi en el mundial de la educación es impresionante es una vergüenza y en el fútbol reaccionas de una manera y en la educación reaccionas de otra porque no nos enteramos esa es la realidad porque es un dato aburrido porque es un número porque es un tema para comprobar y para que los argentinos tengamos idea de lo que está pasando con nosotros con la educación pero las pruebas PISA Argentina no está dentro de la prueba PISA que es una prueba internacional ya no está tenemos otro tipo de prueba que nosotros hacemos ya frontera adentro que también arrojan resultados que son recontra preocupantes todo eso se ve en la calle pero más vale Tronquito ¿qué encontraste? no encontré un tweet que esperá ya te lo digo de Carloni ahora me hice fan del estalqueo a Carloni al periodista que ninguneó a nuestro club solo espero que cumpla su promesa y se convierta en monje tibetano tranquilamente yo lo leí pudo haber sido para vos tranquilamente 6 de agosto del 2016 ¿cuándo fue la final de Boca? 6 de agosto del 2016 la final fue en el 2015 esperá que te traiga algo de 2015 sobre el tatami esperemos algo del tatami yo no sé porque me hago monje tibetano me suena me suena vos cuando exagerás como mucho te vas al oriental cuando exagerás un poquitito y comparás algo más cercano te quedas en orden y le sigue con a la falta de códigos nos sobran convicciones estamos a favor del fair play financiero dice el inepto Carloni clubes que se administren mal deben ser sancionados pero en estas condiciones es difícil iniciar ¿me averiguás para mañana cómo está da superávit central? yo creo que de algún que otro club ninguno da superávit bueno perdón no 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 fair play financiero yo creo que tiene que dar para mí están arriba porque para mí están arriba no 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 desde Nueva York vuelve Shen Yun sorpréndase con la maestría y el esplendor de la danza clásica china y abra su memoria a un mundo perdido de inigualable belleza y profunda sabiduría 80 artistas orquesta en vivo una escenografía digital animada Shen Yun lo transporta un reino milenario de Daos héroes y dragones un reino en el que los sabios buscaban la armonía con el universo el cielo y la tierra estaban entrelazados y todo era posible desde el 1 al 11 de marzo en el teatro ópera entradas en boletería y ticketek videos y más información en Shen Yun punto com muy bien dale a tu familia lo mejor jamón cocido San José que rico jamón cocido tiene San José bajo en sodio apto para celíacos sonroso confiable de alto poder nutritivo naturalmente sano es el jamón cocido de frigorífico San José que buenos productos tiene San José lo mejor del mercado Fiambre San José una empresa argentina dedicada a ofrecerte fiambres de alta calidad 46521991 www.frigorificosanjose.com.ar solo con los lubricantes Total Quartz podrás asegurar el máximo rendimiento de tu motor y protegerlo del desgaste diario además solo una marca como Total Quartz te acompaña en los eventos deportivos que más te apasionan desde el automovilismo y ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina conoce todas las novedades de Total en Facebook Twitter e Instagram a través de arroba Total Argentina Total Quartz mantiene tu motor más joven por más tiempo estamos informados Ricardo Carloni el 11 de julio del 2006 dijo llegando a AFA muy difícil que se apruebe Superliga tengo otro mira dale el Estado debe garantizar a los clubes de barrio que cumplen funciones sociales su normal su normal leo tal cual funcionamiento con medidas proteccionistas ¿eh? no no, por eso estoy de acuerdo con el tipo el tipo es anti-sociedad anónima en eso estoy con él tiene tweet medio de modelo también ¿eh? a ver ¿cuál es? entrando a reunión le falta poner besis entrando a la reu besis viene medio modelito alguno llegando a AFA que importa ¿puedo poner pedir por favor que todos los días me cuenten los tweets de Carloni hay que ir hasta el día que lo abrió estamos llegando yo ya estoy en 15 de mayo del 2006 ah, se colgó 20 de abril de 2006 estoy yo ¿podemos responder como Carloni? como tweet de Carloni no, no, no vamos a lo fáctico no tenemos que buscar nada este veamos ¿cómo es? ¿eh? volviendo a Rosario con felicidad ¿a quién le importa? pero ponés olis aunque sea pero para eso ves que no se puede hacer nada con ustedes porque ustedes se van a un lugar ¿qué importa que el tipo tuite eso? el tipo tiene todo el derecho de tuitear ese tipo de cosas busquemos tweets de Carloni que tengan que ver con el fútbol no, de ese está mal para mí tiene derecho de tuitear lo que quiera de su vida personal en momentos de declaraciones encontradas sobre la parcialidad de fallos no suman nada que el presidente de la nación haya recibido al técnico de Boca y él habla de tráfico de influencia en la Copa América pero eso es más un pensamiento de un hincha que de un dirigente la verdad ayer lo que vivimos fue un bochorno si me puedo traer una heladera por 800 dólares afuera me la traigo no, no mil mirá de verdad fuera jodalisto aparte te queda cerca si la compraste en Alabama te queda cerca para ir a protestar de todo mirá como la de te debo mirá quiero hablar un segundo con un este despachante aduan hay uno que nos escucha siempre esta noche tengo mano a mano a Aníbal Fernández les aviso a la pasada así que hoy es un día en donde el boxeo va a estar hay una cosa picante al aire que programa yo justo hoy no puedo ir que lástima no quedo problema yo tengo ganas de entrevistarlo a Aníbal a mi me gusta entrevistar a Aníbal Fernández y yo no tengo nada con Aníbal Fernández que me haya carajado un par de veces en Twitter cual es el problema y de vuelta y bueno pero ya se pasa todo eso hace tiempo ya bueno ya pasó no vamos a andar preocupando no las cosas pasaron vos te olvidas las cosas estoy ilusionado de entrevistar a Aníbal Fernández esta noche que loco que fuerte no picante si olvidate y hace mucho no habla gracias la familia Fabrelo que tiene marca propia en Concorde también le fabrica a Piero a la Cardeus ahí tenés directo de fábrica le darás iluminación que quieras me dice por acá si olvidate hay un montón de gente que le fabrican las barcas yo me compré el sábado un somiero de dos plazas 7500 pesos en Tucumán directo de fábrica olvidate me das una mano basta no tengo más ganas de gastar no le voy a regalar 100 lucas a estos tipos ni en pedo aparte por lo que lo estoy usando porque que horror porque los cuantos siempre tienen muchos descuentos y promociones que descuento yo compré uno ¿cómo vamos a ver? 1,40 1,90 100 lucas no es una locura ustedes me están hablando 8000 pesos y es como dormir acá a la puerta en la vereda cabrera también es yo estoy cada vez más doblado el mío el colchón no lo conozco el colchón vereda a mí me encanta no este es terrible cuanto más tabla me encanta igual yo entiendo acá me dicen siempre los bancos en esta no soy de tierra al fuego no se dan idea la cantidad de gente que quedaría sin trabajo muchachos eso es cierto yo te entiendo que alguien resuelva que alguien resuelva porque la verdad porque entiendo que muchísima gente que está laburando con patriotas y yo no quiero que se quede sin laburo nadie pero tampoco la gente puede estar pagando un celular del orto en Argentina una abogazada 4 veces más 4 veces más o un televisor 4 veces más o una heladera 4 o 5 veces más entonces también llega un momento que si bueno dale ¿cuál es la solución? ojalá que sigan con los mismos puestos de laburo y sumen más puestos de laburo en tierra al fuego pero según expert es un coto de casa creado por el generismo de tierra al fuego así dijo para que sean millonarios ciertos empresarios prevendarios él lo dice en la Argentina devorada no lo digo yo asco los empresarios eh pará asco asco y es un asco no lamenta pero son un asco pero explícame porque no tiene ningún sentido como de valer en todo el mundo 25 mil pesos acá vale 130 dame una explicación no el impuesto al árbol caído del seibo del jacarandá y vos pagás tengo muchas cosas para ir hablando hoy algunos dicen que TV se cagó que por eso no jugó esta noche en la paternal los de la paternal los de Argentinos Juniors y de Carlitos se cagó a mi me tocó ir a la cancha de Argentinos hace 3 o 4 semanas y me decían ¿a qué hora juega Boca? Boca juega 21 15 bueno acá dicen algunos que vos que Carlitos TV se va a cagar para ir a jugar a la paternal hace 3 o 4 semanas me decían los planteistas en la vida argentinos a que TV no viene acá digo ¿cómo no va a venir Boca? primero no va a venir acordate lo que te digo no va a venir no va a venir yo creo que más allá de la molestia que tuvo en el hombro y del trajín de los partidos es una decisión sobre todo del cuerpo técnico para evitar irritar a la gente porque no está bueno también que vos vayas a una cancha y que te apunten no es la palabra asesino porque no mató a nadie pero sí que te digan mala leche todo el partido no la pasás bien y como Boca está tranquilo si Boca estuviese a 2 puntos del segundo digamos TV va como hay una diferencia holgada le lleva 8 puntos puede sacarle 11 a Talleres y a San Lorenzo bueno ahora lo vamos a hablar ahora lo vamos a anotatelo como tema para hablar otro tema para hablar tronco brillantes ayer vine en el avión charlando con Facundo Manes escucha esto ¿sabes que crearon hace unos años en Gran Bretaña? ¿qué? el Ministerio de Soledad para tu libro se dieron cuenta que les costaba mucho más caro en medicamentos antidepresivos en medicamentos para curar a la gente que estaba sola y que se les morían muchos que estaban solos o solas en la vida se les morían más joven que hay un estudio o estudios que la gente sola se muere antes me lo contaba Facundo ayer crearon crearon un si te deprimí por la pasas mal crearon un Ministerio de Soledad el Ministerio genera acciones para conectar a la gente acciones para que la gente no esté sola y les va mucho mejor quiero hablar con vos también podríamos generar vos es un tipo solitario el Ministerio de Soledad es como un Tinder pero no des ideas acá por el Ministerio de Soledad en tres años tanto en Comodoro Pi imagínate la que se pueden chorear con el Ministerio de Soledad no va acá está buenísimo como idea el nombre fuerte igual tronco tendría que ser el paciente cero del Ministerio no estar en la organización porque si no nadie se va a conectar con nadie alguien que me explique alguien Gaby alguien si no es el paciente de aduana alguien que haya trabajado en aduana alguien que haya pasado la aduana el gordo mollano cualquiera que me expliquen cinco minutos de cómo traer un heladero no estamos tratando de hacer hablar de ladrones porque estoy harto de Argentina en esas cosas no te pueden cobrar lo que te cobran eso Pipi yo no puedo creer que valga 100 lucas un somi vale eso vale eso ese que decís vos de 20 o 25 lucas es el más barato que tienen ya más económico que eso que no tienen eso que te tiran un cartón corrugado porque si tiene uno de 100 y uno de 25 vos fuiste a algunos hoteles son tremendos los de los hoteles bueno los de los hoteles son los de 100 lucas no son los de 25 claro el tema es como una inversión vos compras un colchón de 100 lucas es una locura pero la comparación con el de 25 es que el de 25 dentro de 2 años vas a estar todo hundido en el medio y el de 100 te va a durar más tiempo es como ¿quién te lo asegura? es una hay veces que compras algo carísimo y se te rompa al instante en mi experiencia yo compré así de urgencia un colchón en esos lugares de todo para la construcción viste que tienen de todo o que puedes comprar hasta la tabla y planchar bueno fácil y fue una cosa tremenda ¿era de goma espuma? no peor era como un resorte que tenías clavado te morís de un edema te pincha el pulmón es horrible te morís ahogado en tu propia sangre después te compras uno de marca buena aunque sea de la gama más baja dentro de los de marca digamos y es otra cosa no es joda no, no es joda y si no vale quedate con el no, pero cuando uno se muda y tiene esto es sin agredir lo que voy a decir y se separa y que se yo dicen que las cosas comunes que se usaron hay que o venderlas o regalarlas o tirarlas porque tienen la energía ¿entendés? de esos momentos entonces hay cosas que no, no pero hay cosas que te dicen que hay que cambiar en serio sí, siempre o todo lo que te remita a un momento que no querés recordar tu vida algún objeto que represente ese momento más si querés seguir adelante rearmar tu vida renovar arrende fuego y según el color del humo te das cuenta también puede ser como era la luz se ve muy negra ese huevo con razón no vas a andar acá adentro si ya es más clarito y si nada bueno no pasa nada no fue tan malo claro y ahí papa eh me parece que me mintieron ustedes ¿con qué? Somero de dos plazas con resortes cuatro mil doscientos pesos pero ¿a dónde? pero ¿qué es? el colchón de la luna con eso que lo hacemos nosotros con la lanzana mirá tengo colchón de setenta y cinco lucas ya lo cambié dos veces no digo la marca pero dice una basura ojo también con eso decíle al que están hablando que me explique dos minutos cuáles son los trámites para entrar algo a la Argentina nada más nadie nada más es fácil ponemos que me explique dos minutos no lo voy a complicar nada dos minutos chicos o sea tres minutos me explican al aire cómo es cuáles son los trámites si se puede nada más o algún despachante de aduana no sé despachante de aduana alguien que me explique muchachos nada porque si tienen miedo de salir al aire para explicar algo así hay olor que me explique nada más cómo es para tener una idea de cómo se trae de afuera porque alguien sabe que es complejo ¿no? hay que no te ponen pero con un despachante vos dejás todo en las manos de él si no ponele el pibe que vende muñecos tiene un despachante que le explique pero está en Japón tiene un despachante que le trae las cosas todo legal se encarga de todo lo único que hace él tiene que firmar papeles claro mi papá se trajo un auto ¿sabes? en el noventa y pico ¿cuál? sí quería probar y se hizo traer un auto ¿de dónde? de Francia pesa con cosas chicas un Renault 19 ¿en serio? nos pagó la mitad de lo que valía acá porque en ese momento había autos importados de esos digamos pero Renault 19 claro Renault 19 se lo trajo me acuerdo vino del barco todo con muy complejo bueno pero está bien Marcelo pero es un quilombo sí bueno nos lleva sí bueno yo te quiero decir esto porque permíteme Alejandro en esto a ver si vos te asesoras con un profesional si este con usted te cuentas cuáles son las normativas que debes cumplir para importar o exportar un producto para el caso de importaciones vos estás hablando de un producto que es un heladero o cualquier electrodoméstico que en la Argentina existe un régimen conocido para publicarmente como el régimen de seguridad eléctrica donde tiene que cumplir ciertos requerimientos eléctricos y que además esa certificación eléctrica tiene que de alguna manera tener un aval de un laboratorio que se ha ensayado hay que hacer un trámite de seguridad eléctrica para el caso de tu heladera que vos querés traerte básicamente ese trámite se puede hacer reducido pero se puede hacer digamos o sea no es que no es lo mismo explotaron los oyentes muchísima gente me pregunta una idea un estimativo de impuestos ¿cuántos se te suben los impuestos en productos extranjeros? yo te quiero comentar algo para que vamos a hablar a nivel global la Argentina está suscripta y pertenece desde el año 1985 a la Organización Mundial del Comercio sí entonces hay reglas que cumplir para que la Argentina forme parte del Estado de AMC y una de las reglas es cumplir con el AMC o la ANC el máximo consolidado con lo cual la Argentina no puede cobrar un derecho de exportación que supere el 35% ¿me seguís? oh olvidate o sea que en el peor de los casos por ley no me podés cobrar el 50% el máximo el 35% pero estamos hablando de derechos de importación después tenés toda la carga tributaria es el IVA liberacional galancias impresos brutos son todos adelantos que obviamente eso los porcentuales superan casi llegan en casi el 60% pero escuchá con el problema que chocamos acá Marcelito me escribe un altísimo importante bueno ahí entran ustedes que son despachantes de aduana línea blanca heladera aire acondicionado etcétera no se importa para uso personal no existe la posibilidad solo podés hacerlo con un despacho de importación bueno bueno yo te digo acá que la persona se puede bueno pero a un despachante de aduana todo por legal legalmente le trajo para el local de la persona es un local le trajo todo es un local no es uso personal es un local se llevó a la casa después no bueno pero es eso es un importe de la ley perfecto pero se puede te voy a contar algo me cuenta escuchá es una resolución de AFIP vieja por el lío que se armaba en Mendoza con la importación de electrodomésticos de Chile venían con la camareta cargada con heladeras eso es en Mendoza es un lugar de frontera donde ahí se aplica siempre el régimen de chifaje o el régimen de trastornos pero no es importación lo que estamos hablando la tele es línea blanca también ¿cómo? la tele es línea blanca porque en el avión conmigo viajó uno con el 165 no es electrodoméstico la tele en Mendoza se consideraba ropa secarropa heladera microondas esos entran digamos dentro de la línea blanca lo que es el resto de televisores equipos de audio y todo ese tipo de cosas son pero aparte vos pensá esto Ale hicieron una vieja resolución de AFIP por el lío que se armaba en Mendoza ¿está? y por esa vieja resolución de AFIP que se hizo solo por el lío que se armaba en Mendoza hay otros 30 millones de personas que no pueden traer heladera está la ley me dice una persona mirá quien me está escribiendo no me importa no te veo no digo cualquier cosa está mal porque se armaba el lío en Mendoza vos no te puedes traer heladera se sacó que línea blanca no se puede aplicar al régimen de destino personal ahora con despachante de aduana seguramente sí bueno entonces para 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 acá me dice la persona escucha Marcelo estamos chorrando con Marcelo en la vida me dice con despacho de importación vía despachante de aduana se puede hacer o sea es con ustedes en el medio si es con ustedes se puede hacer bueno no puedes traerlo con el régimen de destino personal no es que tengas que imponer la figura del despachante de aduana por el contrario no estoy hablando de que con el despachante de aduana no pero para mí pero para 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 ojalá ojalá sea si es así con usted como me como me dicen desde AFIP que es yo contrato ahora a uno de ustedes ahora me darás algún número de un amigo tuyo todo lo contrato y me traigo todo vía despachante de aduana lo traigo vía despachante de aduana ¿sabes por qué? lo voy a empezar a hacer y me voy a empezar a comprar cosas afuera y lo lamento porque estoy harto que en este país te cobren las cosas cinco veces lo que valen ¿y vos cumplís con la normativa? totalmente voy a pagar los impuestos que me hagan pagar porque estoy harto estoy cansado yo amo este país soy pro argentina pero te hay un momento donde te cansás y no puede ser lo que te cobran una casa alquiler en el verano las comidas ¿viste? somos todos piolas acá bueno hay un momento donde la gente también se cansará un poco me están diciendo mi compañero acá un somiro vale 60-70 lucas 50 lucas bueno hay que ver también que somiro quieren ustedes muchachos dijiste vos que marcabas vos sale 100 lucas el quien sale sale 100 lucas este Alejandro yo creo que para redondear la idea si vos querés realmente importar algún producto más allá que sea para comercializar o para uso propio como vos querés hacerlo sin duda que tenés que contratar a un profesional para que te acompañe en este proceso la verdad detecté este fin de semana que una rajadura en mi casa y mi mujer me dice vos podés hacerlo la verdad gorda yo soy 80 aduana o sea que hace muchos años eso y esto o sea mismo alguien que me pueda dar una mano y que me pueda asesorar realmente es que se necesita entonces me parece que yo creo que a lo mejor dame el teléfono de ustedes ¿cuál es el teléfono? tenemos una línea el teléfono nuestro es el del centro de 80 aduanas de la República Argentina ¿cuál es? ¿lo tenés? 4 o 3 pero van a empezar a aplastar los teléfonos y bueno que te explote mejor todo el mundo ¿te va a dar más laburo para ustedes? más laburo para ustedes CDA media centro despachante de aduana argentina o sea cda.org.ar ahí va listo perfecto cda.org.ar nosotros tenemos 305 años que nos dedicamos al comercio exterior o sea agrupamos a 4000 despachante de aduana de todo el país te mando un abrazo Marcelo te agradezco mucho Alejandro y estamos a disposición para acompañar al comercio exterior de cualquier lugar y a ustedes cuando lo necesiten un abrazo y saludos para todos gracias querido muy ámbito Marcelo Rabida que está con nosotros es el prensa o maneja o representa a los despachantes de aduana en Argentina bueno yo no sé qué hacer también me pongo en el lugar de la gente de Tierra al Fuego ahora ponete el lugar de la gente de Tierra al Fuego pero no te pongas el lugar de los empresarios decíle empresarios empresarios lo que sea porque no puede ser porque es desde una media hasta una ladera y porque no es el empleado el que determina el mundo no se puede no se puede niña blanca no se puede niña blanca no se puede niña blanca te lo acaba de decir uno de las FI el señor de las FI por eso déjame hablar a mí dáselo dale toma toma pipi dáselo 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 y que vea quién es y no ojo dale dale ya sé me imaginaba que era el señor de las FI pero te estoy diciendo esto los grandes millonarios de Argentina no podían traerse un lavaplato cuando acá no existía dale por favor ahora con un despachante te lo podés traer el streaming se va y viene la gente se está volviendo loco las empresas de streaming les aviso a mí hay mucha gente que nos escucha vía streaming es un electrocardiograma de un señor de 94 años que comió jamón crudo y lo pusieron en una cinta a hacer pasadas a 15 te puedo puedo redondear si no parece que le tengo mira ven levántate mira vení tronco vení este se detrime es un electro ahí se nos va a ver es un electro te dije es un electro de la gente que tiene muchos problemas mira cierra el fuego mira es un electrocardiograma de 90 este bueno yo voy a traer y si no traer lo traer ¿sabes lo que hago? lo traeré por las montañas de Mendoza tengo amigos en Chile lo traeré a lomo de mula traer una heradera de Chile a lomo de mula por las montañas de Mendoza a Gustavo Arancibia me va a dar una mano pero ahí no vas a poder Gustavo Arancibia me da una mano ahí no vas a poder Gustavo Arancibia en Mendoza me va a dar una mano hermano pero estás haciendo ilegalidad no voy a hacer ninguna no voy a hacer no como hicimos con el señor de la FIT decir que no se puede traer línea blanca que la va a pintar de negro Gustavo Arancibia maneja Mendoza me va a dar una mano hermanito me va a dar una mano hermanito me da una mano Gustavo Arancibia me da una mano él me lo pasa por el Cristo Redentor por el costado él me lo va a traer tranquilo que me lo va a traer en Mércules por el costado una heladera Gustavo le estoy pidiendo ya a todo Mendoza si me puede si San Martín pudo porque le vamos a poner con una heladera Gustavita Arancibia yo sé que ahí en Mendoza me están escuchando mucho yo sé a esta hora a esta hora Gustavo Arancibia está por el parque va a ser un poquito heroica al parque ¿en qué habla? es melocino ya ya sábado sábado de la noche me convirtió un tubito ya dicen en Chile ya en Chile ya ya al tiro al tiro Ale Fantino dice ¿por qué no me llamas a mí? te explico mi opinión como comerciante perdón siempre siempre somos los malos y no somos así pero hermano no podemos no estamos hablando de comercio 90 lucas en una heladera no no 80 lucas en una heladera un ventilador de techo tiene un motor chiquitito como esta uña ¿cuánto vale un ventilador de techo? un ventilador de techo va a costar 2.000 mango 2.500 mango ¿cuánto vale un ventilador de techo? ¿cuánto vale un ventilador de techo? 40 pesos ¿cuánto vale un ventilador de techo? ¿cuánto vale? yo hace 10 años no compro cosas yo estoy yo estoy yo estoy un ventilador de negro como Franchella sos Enrique el antiguo 2.500 2.500 ¿qué 2.500? chico 2.500 vale 2.500 ah nada levanta el teléfono traeme 20.300 pesos 20.600 ¿qué querés? ¿una hélice de qué? dale 7.600 sale más barato un Hércules 15 lucas 1 común hay por 4.000 pesos 3.300 2.399 no es una espada no hay más barato un aire acondicionado ¿cómo vas a comprar un ventilador de techo? no hay más barato lo que dice Cacha tiene razón te compras un drone y lo ponés al revés tienes razón y tenés 4 ventiladores mirá 15.000 pesos ventilador de techo la marca Marca ¿pero dónde está buscando vos también? en Mercado Chorri bueno pero hay uno hasta de 1.300 pero ese es el que después la gente sale en la noticia en TN murió alguien decapitado y no saben por qué 890 pesos se compró uno 20 lucas 15 lucas mira hablando de drones es mortal último desfile de Dolce y Gabbana me contó una persona que trabaja en el mundo de la moda ¿sabes cómo fue el último desfile? ¿quién será? ¿sabes cómo fue el último desfile? tan recalientes ¿Dolce y Gabbana? sí último desfile de Dolce y Gabbana la ropa sin modelos las carteras ¿cómo pasaron? con el drone la vi vi el video un desfile con drones ¿y qué salió? salió el sindicato de las modelos pasaron las carteras con los drones ¿qué pasa tronco? me parece maravilloso no se puede vivir así ¿qué te vas a quejar? porque el chabón hace un show Dolce y Gabbana por mí se le puede caer la concagua en la cabeza no me interesa no me interesa su ropa no me interesa nada ¿pero qué tiene de malo para un desfile que no deja de ser un show? escúchame ¿qué cabrito tienen en Mendoza? por Dios el sábado de la noche me fui a comer un cabrito no pero me voy a decir Dolce y Gabbana cabrito y voy a decir el restaurante La Lucía ¿puedo o no? son amigos me trataron también Gustavito el mozo le pagué pero me trató también ese pibe y la Lucía me comió un cabrito y cae en quilombo porque en Santa Fe le decimos chivo en Buenos Aires le dicen cabrito o en Córdoba le dicen cabrito en Mendoza le dicen cordero o cabrito ¿viste? es medio diferente pero bueno ya les dije yo sé que si alguno proteccionista al otro lado les pido mil disculpas me comí un cabrito a la parrilla yo hago mi aporte yo ya les aviso a los vegetarianos que yo como animales que se alimentan de vegetales así que en algún punto soy vegetariano también el cabrito no sabe lo que decir un costillar a la parrilla el cabrito y bueno ¿qué querés que hay? ¿qué querés que hay? bueno escuchá y este comí cabrito estaba en la no comí ninguna cosa prohibida no es que le pedí hola traeme ardilla ecuatoriana le pedí cabrito que se yo ardilla de quito casada con flechas envenenadas no un cabrito sos capaz bueno escuchá me trajeron una carta de vino bueno vos no sabés los vinos tiene Mendoza debe tener la carta de vino tenía una página menos que el Talmud le digo me trajiste el Talmud le digo el tipo te equivocas yo no soy religioso me trajiste el Talmud no me decís la carta de vino no me trajiste el Talmud le digo tomás llévate el Talmud vos que querés un religioso Talmud digo yo no me decís la carta de vino es el Talmud le digo es el Talmud discutieron varios minutos cinco minutos el tipo me dice tenés razón pensé que no pero bueno me trajo la carta de vino entra bodega en Mendoza en San Vicente en Sauceviejo cuando mi papá tenía la casa todo el mundo tiene una canoa todo el mundo una canoa todo el mundo lancha no todo pero canoa todo el mundo una canoa con dos remos todo el mundo todo el mundo canoa tiene todo el mundo como perro todo el mundo en Mendoza todo el mundo tiene una bodega no puede haber tantas bodegas bodega el Manantial bodega el Mendocino bodega el Varadel bodega el Fin del Mundo bodega el Principio del Mundo bodega bodega 007 bodega bodega el Invisible bodega el Inservible bodega el Estradivario bodega familia Cochimarrí bodega familia bueno te perdés te perdés te perdés porque empecé a buscar y te perdés entonces después la clase vino vos sabés la diferencia entre un cavernete y un merlot y yo tampoco entonces terminás en la mano el mozo y es más fácil encontrar un agrocirujano que un vino pipi ahora el tubito que me tomé con el cabrito y salí para el hotel a dos cuadras escuchá porque recorré Mendoza escuchá lo que me pasó terminé de tomar empecé con mi probolita hilada cabrito unas papas bravas al horno escuchá un vinito un tintito un litro salí con un flancito de leche y se me hicieron la una y media de la mañana ahí en la Lucía en la calle Sarmiento y no había una sola farmacia el sábado escuchá entraba a buscar farmacia entraba a buscar farmacia 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 es más fácil encontrar una bandera con la cara de Trump en Siria donde están los muchachos del Isis que una farmacia de turno en Mendoza y entré a buscar y a buscar y a buscar y me metí en la plaza estaba tan lleno que me senté en las hamacas de la plaza que estaba frente el Hayat bueno me amaqué un rato en las hamacas había unos nenitos estaban ahí estaban desarmando los muchachos de la venta de artesanía las casillitas y me salto a una farmacia a siete cuadras y me fui una farmacia en una esquina una cadena de farmacia está abierta a 24 horas te ubicás ¿cuál es no? exactamente me compré un uvasal y volví de nuevo tranquilo pasé frente a una casa abandonada que está ahí por toda gigante pasé frente a una plaza que siempre me confundía porque hay dos plazas Mendoza tiene una plaza dividida de la otra plaza por dos cuadras ¿cómo se llama la otra plaza que parece española? España ¿viste? pasé por Plaza España y encaré con el vinito que lindo Mendoza 23, 24 grados la noche divina ebullía al centro este de todo la verdad la pasé muy bien y este sacame la fritura acá ya la fritura 10 minutos este así que increíble que lindo está Mendoza ¿vamos a vivir a Mendoza? está limonoso es limonoso vamos una hora se fue el 7500 ya venimos dale el inepto este de Carloni el impresentable dirigente que tiene Rosario Central uno de los peores dirigentes de la historia centralista que además es tan inepto que se lo quieren sacar encima y lo mandan una vez por semana a las reuniones acá a la SAF la Superliga la Federada de no sé qué carajo ¿qué pasó con los cajones estos de de la barra? ¿estaban dentro del estadio? estaban dentro del estadio y Carloni el inepto Carloni dijo algo o no la indigencia envió un comunicado obviamente en total repudio a lo ocurrido el día sábado antes del partido pero Carloni que pone la boca y la cara para todo Carloni no habla de esto él el hombre la cara central es Carloni Carloni o Carloni 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 el responsable de los de los ataúdes debería ser si es central es Carloni ya involucraron a los socios es Carloni en el momento que estaban haciendo los ataúdes pero si Carloni sea Carloni el inepto de Carloni le entraron 17 ataúdes porque son 17 ataúdes faltaba hasta el ratón Mike que tenga la cara el ratón Mike quien se hace cargo pobre central pobre central tener dirigente como Carloni ya se fueron a la B una vez por tener ineptos como se llamaba el vasco Usandizaga Usandizaga bueno no es mucho menos Carloni que Usandizaga tan parejo Carloni Usandizaga es tan parejo podrían suspender el estadio quizás a Rosario Central y quizás tengan que pagar alguna multa pero aparte que se haga cargo o sea el tipo que da la cara en la Superliga Argentina y el tipo que da la cara de Rosario Central ante bueno le entraron 5 ataúdes lo encontraron dentro del estadio Pipio los ataúdes si están las fotos en el momento que estaban pintando los ya de hecho ya identificaron a los socios porque las personas fueran las socias de Central le quieren quizás aplicar un derecho de admisión y me parece que una multa importante pasa que ya hay cosas que dejan de seguir el vicepresidente de Rosario Central pero es el que maneja de Rosario Central el presidente está pintado Carloni es el hombre que maneja de Rosario Central ¿no? sí bueno está dentro de los dos más importantes dirigentes de Rosario Central es el que habitualmente viaja a las reuniones sí se llama Ricardo Carloni siempre suena fuerte decir inepto o inútil o sea es una valoración de si un tipo no sirve o es inepto o sea no es que le estamos tratando de decir ah es un no cero yo no dudo de la honorabilidad de este muchacho yo considero que es inepto como con jabón envuelto sí, sí lo fuimos a buscar con un jabón y nos llamó la atención que era mucho más bajito que el modelo de acá porque allá no hay pozos de verdad se lo trajo Pablo que tenía que pagar pero bueno yo digo vas te compras una heladera un televisor todo lo tenía que comprar pero creo que cada producto debe tener un algo sí y debe tener distinto según que igualmente yo sigo insistiendo que te sale más barato porque si una heladera vale mil cien dólares la misma acá la vi ciento veinte después acá también te liquidan con los impuestos acá el tema de los impuestos la mayoría de las cosas vos cualquier cosa que te fijes una tablet un celular cualquier cosa de todos los electrónicos pero como mínimo vale el doble también branca setenta también vale el doble ponele yo averigué por un por un kindle para leer el libro bueno el bueno después charlamos por línea pero el modelo tenés que ir bajando no subiendo el modelo más por ejemplo si vos te vas afuera y te compras una remera deportiva ¿qué entiendes? charlamos por línea la de la pipa o la de las tres tiras por lo general son más baratas pero cuando te vas a comprar el fútbol ¿por qué está casi siempre el mismo precio? es raro es raro la de fútbol está en el mismo precio que acá vos vas a la de las tres tiras o la de la pipa te vas a comprar remera de entrenamiento todo está mucho más barato zapatillas y demás vos te vas a comprar la remera por ejemplo que te venden vas a Estados Unidos la del barcelona y está el mismo precio que acá ¿por qué? en eso en eso no es cariño el precio bueno en los casos de la electrónica la mayoría de las veces ponele el modelo más nuevo sale lo mismo en Estados Unidos que el modelo más viejo acá ¿entendés? bueno por eso bueno pero así con todo escúchame dejame un audio para poner al aire no voy a decir quién sos explícame fácilmente a ver para para que me va a explicar una persona una cosa necesito entender para a ver vamos a quiero saber ¿cómo es esto? Tronco dijo que yo potro una heladera afuera este este a ver se llama Marcelo Ramida es despachante de aduana o seguramente él me va a explicar un poco cómo se trae un producto de afuera Marcelo ¿cómo estás? Alejandro te saluda ¿qué tal? Alejandro un gusto Marcelo Rabia ¿cómo te va? ¿cómo es el apellido? Rabida como el convento de la Rávida pero como corta es Rá-vida perfecto sí acá está bueno escúchame Marcelo necesito que me expliques algo sí si yo quisiera traer en este caso al que nos está escuchando ahora del otro lado ¿no? en vez de ir a vemos los precios que tiene una heladera vemos el precio que tiene un juego de living vemos el precio que tiene un no sé un este dos muebles para guardar ropa y vos ves que en Estados Unidos o en Brasil o en un montón de otros países incluso países limítrofes está mucho más barato ¿qué hay que hacer? ¿se puede traer una heladera afuera? ¿se puede traer una heladera radio y televisión? ¿cómo trae una una heladera afuera? bueno antes que nada quería agradecerte el llamado Alejandro quería comentarte que bueno que en mi caso particular yo soy el secretario del centro de despachantes de urbana de la República Argentina y que es un entidad que hace 105 años que está al servicio de comercio exterior y que obviamente agrupa más de 4.000 despachantes con lo cual bueno quería dejarte un poco esclarecido este tema para para poder responderte profesionalmente tu tu pregunta a ver a ver si vos querés traerte una una heladera para vos obviamente que existe un régimen especial que se llama el régimen de particulares donde obviamente vos podés hacerlo abonando los tributos que correspondan a cada producto sí o sea eso vos podés hacerlo tranquilamente a través de o contratando un despachante de urbana o si tenés ganas de hacerlo lo podés hacer vos personalmente estamos hablando para traerte una heladera está claro si supete yo traigo una heladera lo que tributa es aproximadamente lo mismo que tributa cuando vos querés cuando vos traés algo afuera que excede los 300 dólares de precio vos tenés que presentarte ante aduana y decirle a FIP yo estoy trayendo esto vale 400 dólares sobre el excedente de 100 dólares pago el 50% ya de entrada lo mismo para una heladera o lo que yo exceda de 300 dólares no ese es el régimen de equipaje que es solamente para aquellas personas que arriben a la Argentina luego de un viaje eso es el régimen de equipaje exclusivamente la heladera lo forma no es equipaje sino que en realidad existe otro régimen que es el régimen de particulares como te decía donde vos tenés que comprar la heladera te tenés que decir a un transportista del exterior que te lo transporte hasta la Argentina y luego aquí hacer ciertos trámites para el caso de la heladera para poder retirarlo ¿cuáles son los tributos que vas a abonar? vas a abonar el mismo tributo a la importación aquel que quiere traer un heladero o que quiere traer 100 heladeras disculpame pero está buenísimo está buenísimo que nos está explicando brillantemente por lo menos lo que él puede o está al alcance a explicarnos para porque esto es lo que me explican a mí o lo que yo por lo menos no tengo claro yo para traer una heladera ¿tengo que tener un permiso especial de importación como si fuese una importadora de heladeras o puedo abrir un permiso por una única vez para traerme una heladera en este caso una heladera o puedo traerme una cualquiera para única vez para única vez para una sola o sea vos querés traerte vos sos por eso hablé del régimen de particulares ¿sí? el régimen de particulares habla precisamente de esto vos tendrías la categoría ¿tengo que contratar un despachante de aduana? no necesariamente pero podría o sea para tu gremio para tu gremio esto que yo estoy contando al aire ahora por ejemplo yo te cuento lo que me está pasando desde Tierra del Fuego me están puteando a mí en redes sociales me importa tres pepinos porque en realidad yo cito a Spert que habla de el coto de casa que crearon en Tierra del Fuego ensamblando celulares o electrodomésticos y cobrándotelo a precios astronómicos en Argentina esto lo escribe Spert en la Argentina de Borada entonces lo que yo estoy haciendo al aire ahora es dándole idea a muchísima gente incluso ya también harta y cansada de que te rompan la cabeza con los precios acá de pronto escuchando la radio ahora cientos del otro lado se le puede prender una lamparita y decir bueno yo quiero comprar mis electrodomésticos en Estados Unidos o quiero los veo por Amazon los compro después los traigo si la gente quisiera hacer eso ¿lo puede hacer un despachante de aduana o es muy complicado tener que buscar el barco te demoran seis meses clavado en aduana ¿cómo es? acá tenemos que hablar de otra cosa yo creo que más se sabe de lo que mencionas el régimen de importaciones de la República Argentina y de cualquier país del mundo debe cumplir con ciertos requerimientos pero no es la teoría de la relatividad quiero que te quede claro o sea importar no es lo mismo que una fórmula química por el contrario o sea importar tiene ciertos requerimientos como necesitas para construir una casa como necesitas para armar un proyecto pero la verdad que el régimen de importaciones en Argentina obviamente que hay que conocerlo que te conviene rodearte de un profesional que te pueda aconsejar que en este caso es un despachante de aduana pero la verdad que si bien el régimen de importaciones tiene ciertas cuestiones relacionadas con el proteccionismo como la industria nacional hay licencias automáticas y inautomáticas es decir que hay distintos tipos de requerimientos y hasta algunas restricciones te diría porque algunas las hay pero la verdad que importar no es una tarea titánica convertimos que importar y exportar es una tarea titánica indudablemente claro pero te da yo te dejo acá con tronco con Sergio porque te da un poco el miedo ya solamente pensarlo decís yo tengo que importar una heladera que te veas una cosa lo pienso seriamente porque fui a ver una heladera a doble puerta le estaba contando a mis compañeros y no estoy diciendo una boluda porque mucha gente debe haberla visto el fin de semana porque necesito una heladera una heladera chota te la cobran 40 o 50 lucas 35 o 40 y de más nivel un tipo alguien que se quiera poner en la heladera mejor esa que le apretas la canilla y sale agua y te sale hielo molido te salen 70, 80 90 lucas 100 lucas digo 100 lucas son 5000 dólares 5000 dólares pero me compro 1000 dólares 1000 dólares una heladera primer nivel le valen 1000 dólares no puedo tener no puedo tener de ninguna manera 4000 dólares de impuestos si compro un producto en 1000 dólares suponte que entre impuestos y todo de 1000 ponle que me tronco me exagera ponle que me consiga una heladera de 1500 dólares afuera ponle que pague otros 1500 dólares de impuestos que yo no creo que sea 100% de impuestos estoy comprando una heladera de 3000 dólares me sale casi un poquito más arriba de la mitad de lo que me sale en la Argentina y me estoy comprando una heladera primer nivel que ni siquiera sé si hay acá lo que pasa es que te asusta decir uy me quedan aduanas tengo que ir a hablar con lo de la cámpora van a que me lo liberan lo de la aduana si vas a hacer las cosas como corresponden no te queda y tienes que saber cuánto tiempo te queda el barco cómo es el trámite o sea no es engorroso entonces Marcelo no es una locura la verdad que yo te insisto yo quiero contarte quisiera preguntarte a vos que sos un periodista exitoso yo te pregunto yo me pregunto digo qué tengo que hacer yo para convertirme en pantino digo debe ser mucho lío bueno estoy en una semana de mudanza por unos días viviendo en capital federal después de 17 años me muro no qué terrible sí te mando una nueva casa homeless ¿eh? ¿qué? estrés homeless 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 no le vas a decir homeless yo te voy a decir algo va a vivir como homeless justo a él porque lo que él no sabe es que donde se va a vivir el colchón las seis sillas y un escritorio son míos y me los tengo que llevar mañana ¿estás absolutamente equivocado porque el colchón de mi habitación es mío es mío no, no es tuyo porque no voy a andar comprando no, no, desculpame ni siquiera es mío es del doctor para, para, para para, para yo te llevé para el colchón del doctor para ¿qué doctor? ¿de qué estás hablando? yo te estoy hablando de Cabrera yo te estoy hablando de Ah, no, yo te hablo de Cabrera yo te estoy hablando de mi casa de tigre no, eso no no, yo ahí en la casa de tigre yo te quería pedir algo públicamente yo me estoy yendo a vivir a otro barrio ahora porque después de construir una casa que en su momento la construimos o la construimos es nuestra es, este es mía y a la vez es de Miriam porque tengo que dividirla esa casa pero me voy a vivir yo esa casa estoy contando cosas personales pero bueno o sea, está todo bien Miriam se va hace mucho tiempo que estamos separados Miriam se va a vivir otra casa y este hasta que se terminara esa casa era como un ida y vuelta yo viviendo en la casa donde antiguamente vivíamos Miriam vivía en Capitán entonces ahora ya todo más ordenado me vivirá una casa a la casa que se terminó de construir sí la de las Eugenias 10 días 10 días de mudanza entre ida y vuelta acomodar cosas no funciona alguna cosa es nueva pero sí, 10 días me voy a meter a vivir con todo andando no quiero yo no quiero vivir yo mira la sinceramente si existe la eh prostitución de mudanza bueno yo soy un tipo que este utiliza prostitución de mudanza yo pago para que me muden todo no quiero y me digan terminé de dormir ayer por última vez después de 17 años en una casa y dije avísame cuándo voy a dormir a la otra pero no decidí pero todo hasta los cajones nada fui hoy la mañana los muñecos los tenés que mal a vos no te puedo ayudar con algo y quiero hablar de eso ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué decir no? si no sé qué voy a decir vale ¿por qué decir no? no, pero que desactivó el predictivo no terminé todavía no terminé todavía de pedir al aire lo que necesito pero yo quizás te puedo ayudar dice que no es con la cabeza no tiene ni idea a ver, dale yo te puedo ayudar con algo de la mudanza que te va a sacar mucho estrés de encima ¿qué es? que llevarme todas las cosas que vos no usás no, porque las cosas no me voy a decir ninguna cosa va a quedar sin usar porque me llevo todo porque no voy a gastar plata al pedo no se trata de rata porque están todos locos absolutamente enfermos de la cabeza te cuento la heladera tengo una heladera desde hace unos 12 años 10 años vengo de una familia italiana en donde la heladera con dos imanes los vi cuando estaba en primer grado y cuando todavía vuelvo a mi casa a ver a mis viejos sigo viendo el mismo imán era una heladera con freezer que sigue funcionando perfecta mi viejo sigue usando la misma heladera le dije papi, cambié la heladera no, no quiero no quiero es una heladera perfecta me compré una heladera así en el electric digo la marca porque total ya vengo pagando la placa nueva la plaqueta nueva la pagué 17 veces 8 mil pesos 8 mil 900 9 mil pesos la plaqueta porque si te vas a comprar una fucking heladera doble puerta hoy una heladera más o menos cuesta entre 65 y 120 mil pesos me han llegado a pedir 120 mil pesos por una heladera que yo le dije al tipo que me ofreció vender una heladera en 120 mil pesos le dije mira, a menos que sea una heladera de 120 lucas que me hace masajes a la noche que me va a hacer me paga la cuota en el banco todo lo que hay heladera de 120 lucas hay gente que paga una heladera de 120 lucas tan loco pero una heladera doble puerta más o menos grande anda ahora a cualquier lugar y va a saber que vale 55 lucas traete la de afuera legal no, pero para legal y te sigue saliendo más barato para que sigo para que sigo que no sos realmente compro una heladera tengo una granita apaga compro una heladera la cantidad de guita que te sale hoy el, el, el no voy a no, no, no se trata de pijotero se trata de que no voy a gastar plata en cosas que no no necesito está muy bien no voy a gastar plata en cubiertos nuevos vajillas nuevas mesas nuevas llevo lo que tengo la casa es tres veces más grande que en la que vivía y la verdad que va a quedar absolutamente deshabitada la iré habitando y la iré comprando cosas media que viva pero no voy a comprar eh, una mesa acá un juego de living allá así que tronco no va a sobrar nada vamos a ver no sobra nada vamos a ver no sobra nada porque además lo que sobra ya tiene destinatario ¿quién es? Jorge Pipet ¿por qué todo Pipet? ¿y por qué? el otro día que vino acá a casa no, no, no el otro día que vino me dice hola tronco ¿cómo estás? bien le digo te vengo a traer el cloro así le dejás a Ale dale todo vestido de diésel ¿y cuál es el problema? ropa tuya que le regalaste ¿cuál es el problema? yo siempre quise tener una remera de diésel de que tengo 18 años ¿qué te costaba darme una? porque Jorge le va al calle mío vos le regalás todo a Pipet no es justo porque es mi amigo no es justo yo no tengo mesitas de luz vos tenés seis vos tenés plata Jorge es un laburante vos tenés plata vos pones una rata vos ganas siete yo de rata ¿la camisa? la camisa que tenés hay que marcar ¿la camisa de qué es? esta camisa es nasta no, no sí es gasoil dale bueno esta es gasoil puedo continuar como el ojín que me hizo comprar en Colombia para, para ventilador de techo tengo que comprarme ahora ¿ventilador de techo? ocho ventiladores de techo tengo que toc te haces una casa nueva y pones ventilador de techo es toc el bote es un toc no compro no compro me no compro puse un par de aire acondicionado pero yo vivo con ventilador de techo no me gusta el aire acondicionado que te enferma salvo acá porque vienen antes estaban los 18 de deporte que transpitan todo el mismo tiempo y en olor a culo acá adentro que no se soporta entonces sí hay que poner un poquito de aire para que te cambie el aire pero porque hay mucha gente que caminamos por acá ¿o no? sí, sí odio la pata acá adentro el chivo está complicado acá medio rancho el olor acá adentro ¿o no? centradito yo entré acá es una jaula un oso este bueno eh para como pega el calor de la ventana bueno ahora me voy a comprar 8 ventiladores de techo 8 ¿qué? otro lado para el tatami para la chanchada es hermosa porque la chanchada porque te vas deslizando del tatami y podés estar los sisitos fuera de la cama del ombligo para abajo fuera de la cama y estás y la persona queda toda estirada y vos el tatami el tatami es ideal para la chanchada el tatami es ideal por eso los japoneses tienen una gran densidad poblacional y los chinos también porque duermen en tatami no les dan espacio a los japoneses ¿sabes? si vos anotá esto que te estoy diciendo el tatami logró la densidad poblacional china y japonesa como nada anotá por algo tienen la densidad poblacional que tienen necesito comprar un somier ¿cuánto vale un somier? es de todos los colores no, un 15 60 lucas ¿me estás cargando? y depende una grande y depende ¿qué querés? un 15 no, si hay 60 de 70 de 80 no, no pero además hay de restor de con los que colchol y somier ¿sabes cuánto pensaba gastar ese colchol y somier? ¿el mejor? pensé que gastaba 25 lucas bueno con 20 te compras el más económico ¿qué te reyes? ni el colchol no te compras 10 años no compro un somier ni la bolsa en la que te lo envuelves depende de la marca depende de la marca ¿no? no, no con 20 o 25 te compras no, no te compras con 20 o 25 te compras 100 mil pesos ¿cómo 100 mil pesos? pelotudo dale un auto 100 mil pesos pero ¿cómo te van a cobrar? deja porque hay distintos tipos no, no no, no pero además dentro de las marcas no es lo mismo el tipo de resorte el que lo fabrica el que lo fabrica que es el mismo que se lo hace a todos debe haber dos fabricantes colchones te dice son todos iguales pero la cosa de abajo es somier arriba mira, colchón y somier pero el quinsay es otra cosa ¿pero qué es otra cosa? estructura vos te perdés ¿no? yo voy a necesitar su propiedad ¿cómo estás hablando? ¿en serio que voy a pagar? vale 80 lucas acá te lo estoy mostrando 100 mil pesos no diga la marca porque creo que tenemos no sé cuál tenemos acá 100 lucas poco más, poco menos pero está esa plata ¿sí? toda heladera en Estados Unidos vale 1100 dólares para que veas pero traete todo legal si tenés que esperar 20 días traete las cosas legal pagando que hay que pagar y listo y al carajo la industria nacional si nos están cagando nos están cagando te fabrican un televisor acá te lo venden 120 lucas el mismo televisor afuera vale 300 dólares no está mal me traigo todo afuera ¿qué hacen? ¿lo puedo hacer? averiguemos con un ¿por qué Amazon ahora te da alternativas de mandarte las cosas acá y antes no? si, te sale carito porque están de a poco cerrando hay un montón de vendedores vamos a hablar primero de la parte de los buenos que compro bueno sacamos el despachate de aduana que quiero preguntar la verdad me tienen las pelotas infladas con los precios de Argentina tan harto tan loco porque la verdad que por ahí le cambiamos la cabeza a la gente una heladera de mierda que te ensambla de mierda te cobran 90 lucos en heladeras digamos que sea en la Sirugia o